todo eso es de la verdad cuando a mí me pasó el evento que pasó hace cuatro años yo sabía que yo estaba querido pero las bendiciones y el cariño él y el amor de la gente se refleja un mayo hay algo que yo no estoy de acuerdo y es con el juidero que hay hoy en día con el juidero el juidero de cuando vamos para la serie del caribe que yo no voy y que yo no voy que esto y que lo saben deben de tumbar a los tigres hay tres millones de salones de fama y que no lo busca a nadie ni para tirarse una foto pero fue porque esa gente ellos se crean la película de ellos y no le hacían coro a nadie yo te voy a decir la verdad yo lo que pasa que soy un tipo muy patriota pero no era que yo estaba muy a gusto de estar ahí en donde en las de la vena del clásico porque eso de que empezó fue una falta de respeto no vale un empresario yo también sí pero tú tienes tu forma que todo el mundo tiene su forma porque acá por aquí no entró de ladrón encorbatado vaina bacana trajeado y tú le crees la película y cuando viene a ver hay mantequilla nosotros no tenemos más salón de la fama por eso porque que no hay forma de balancear a la calle con esa carrera y lo exceso lo exceso no hay forma para el 23 se habló contigo pero dice que aquí este país tiene cuatro salones la fama y no dimos cuenta del clásico jugando arrancó el clásico usted vieron a pedro por ahí cerca no no hagan esa pregunta pues bueno yo voy al manager del equipo dominicana sin falta de respeto y yo no sabía quién él era bien amigos saludos bienvenidos a otra entrega más de abriendo el podcast podcast de deportes que ustedes han hecho el número uno de república dominicana y cuidado agradecerle a todos por la sintonía por suscribirse por compartir por dar like por todo lo que usted sabe ya de la digitalización que hay en el mundo porque yo creo que la mayoría ya lo que consume es una parte digital costó trabajo nos costó tiempo le caímos atrás no coincidíamos en tiempo pero hay que reconocer que el mismo dijo y quiero ir para allá le voy a frenar a los tigres dijo él david ortiz señores con nosotros está el big papi david ortiz sí señor hombre lo voy a frenar a los tigres en mí hoy déjanos decir algo pero a ti muchachos david siempre ha estado con nosotros mira quién está ahí en el medio a verdad david siempre ha estado ahí david siempre ha estado con nosotros david los tigres siempre me han dado los ojo con algo tú sabes que los programas no se saludan pero no se saludó hace rato hace rato estamos hablando hace rato david es un seguidor del podcast pero feo dilo de feli jose que tú eres que con feli no 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 tú sabes que la gente a lo mejor ve a feli y ve a louis matándose yo aquí y ellos creen que chelcha lo de ellos de verdad a mí me tocó colita de toda esa vaina que ellos tienen esos tigres son un choco creo que tú coincidiste en un momento con ellos claro claro porque tú sabes que ellos son antes que yo y vuelvo y te repito esos tigres y los tengo un respeto real porque si hay algo que existe en el béisbol es el respeto tú sabes a la gente que están ahí primero que tú tú sabes que para mí tanto louis como como feli son tipo tradicionales tipo que cuando yo entré al sabor yo quería ser como esos tigres me está entendiendo porque esos tipos la aplicaban exacto entonces yo siempre tenía una admiración por ellos y cuando lo veo aquí yo siempre me gasto el show de ustedes pero lo mío siempre está en casa viendo youtube y cosas y dice que tú viste un episodio en el play donde salió polonia que le estaba tirando a César Valdés ay yo me curé con eso también bien muchachos mira yo me río en mi casa trancado que eso tigres ni cuenta se dan no yo 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 creo que nosotros todos los que vivimos la época de Luis y de Félix nuevamente conectamos a ti real real porque tú tú vienes jugando con el escogido y la realidad es que hoy aquí vamos a hablar de eso vamos a tratar yo sé que David habla mucho con los medios de un tipo que se deja ver se deja querer se deja tocar por la gente pero yo creo que hoy es una perfecta ocasión para hablar de cosas que la gente no ha visto David comentar y hablar de ver cosas que de David hace mucho quizás no se habla por ejemplo el escogido que fue tu casa primero para el mundo real porque se mantiene siendo escogidista y se mantiene no eso de por vida el otro día le hicieron un reconocimiento a David en el play y ahí tuve la oportunidad de conversar con él y tú eres escogidito David de por vida desde que yo era niño y mira que le tengo mucho aprecio a las águilas a Lice y a los toros a las estrellas a los gigantes mi respeto siempre para ellos porque si esa competencia no existía uno no se destacaba me entiende y de una manera u otra ellos aportaron su su granito de arena yo en la carrera de uno yo como ustedes sabrán yo fui a ser el Caribe tanto con el Lice como con las águilas y no fui con los demás equipos porque no me tocó en esos tiempos pero yo siempre he sido un tipo que cuando se hablaba se hablaba de ser el Caribe de representar a la patria de representar al país yo siempre que podía decir presente hay algo que yo no estoy de acuerdo y es con el juidero que hay hoy en día con con el juidero oh el juidero de cuando vamos para la serie del Caribe que que yo no voy que yo no voy que esto y que los sobenas deben de tumbar a los tígeres hay una situación con Lice y Águilas debe de sanar porque oye que es lo que pasa la competencia esa guerra debe de existir porque eso es lo que le pone el picante y la chip a la competencia pero ya cuando tú da ese paso a que yo no voy a ir porque ya eso pasa de una competencia a lo personal entiendo yo si si tú me estás entendiendo entiendo yo y y el fanático no se merece de eso ya ustedes tienen que dejar de pensar en ustedes y pensar en el fanático el primer problema se da con el draft de nativo David Ortiz de haber jugado en la época del draft de nativos tú te hubiese inscrito de que eliminado el escogido entonces ahora tú te vas a poner disponible para tal y tal equipo incluso hace una semana se dio una situación con un pelotero querido tuyo con Vladimir Guerrero que dijo que a él le respetaron en el escogido porque él se puso disponible para poder jugar con que él quería ponerse disponible para poder jugar con algún equipo y que el escogido le dijo que no porque en el contexto que estaba el escogido eliminado el escogido prefirió no ponerlo tú te hubieses puesto disponible en aquel momento para jugar con otro equipo es que te voy a explicar algo el pelotero yo no sé en otro en otro deporte pero tú hablas de lo que yo sé de la pelota el pelotero y más en esos tiempos lo que le conviene está en la candelada para tú llegar ready allí mientras más tú juegas más ready tú llegas allí exacto me está entendiendo la serie del caribe round robin y toda esa vaina al pelotero le conviene porque eso es lo que te va acercando más al punto que tú quieres estar cuando tú llegas al entrenamiento tú no quieres llegar al entrenamiento de que no estoy ready que no estoy en shake que te que lo otro si tú estás jugando es con un propósito de que de que no hay una pauta entre cuando tú estás jugando y cuando tú llegas al entrenamiento me está entendiendo o sea que yo entiendo que cada pelotero debe tener esa disponibilidad o sea tú hubiese puesto disponible tú fuego indudablemente yo nunca le roncaba mientras yo estuve jugando pelote yo nunca le roncaba pero David jugó serie de campeonato 2003 con Boston y jugó 2004 serie del caribe sabes que hay mucha gente que no sabe hay una generación hay una generación que no sabe que David jugó mucha pelota invernal pila mucha David debutó en el 94 en invierno y jugó por última vez en el 2005 2006 campeón de serie mundial y de todo ya David era caballo campeón de serie mundial en el 2004 con Boston en Boston era Jesucristo es verdad no tanto así bueno bueno lo más seguro hay gente que no cree en Dios en Boston y sienta a mí la cosa de la vida pero llegaba a cualquier lado y todo el mundo estaba muy bien ok a ti la pelota invernal que te parece y en que te ayudo jugar invierno aquí en República Dominicana mira yo le agradezco mucho definitivamente a la pelota de invierno porque la pelota de invierno me dio algo a mí un alma secreta la cual después a lo largo de mi carrera fue que yo me di cuenta que yo tenía esa alma secreta y yo ni lo sabía que fue yo jugué en un mercado uno lo yo empecé en un mercado pequeño que fue el de Minnesota pero terminé en uno de los mercados más exigentes que fue donde más jugué que fue el de Botton jugué en Botton no es fácil pero ¿qué pasa? yo relacionaba una cosa con la otra porque cuando tú juegas en ese Kikeya con ese play ya vas a rotar esos juegos Lissé he cogido he cogido y Águila Lissé y Águila y más ahora que ya los equipos se han nivelado un poquito más que ya tú no sabes dónde va a venir el fundazo eso era una presión bacana muchos tipos hubo jugadores que yo nunca entendí cómo era que ellos mataban aquí en esa presión y cuando cruzaban el chalco no bateaban no reaccionaban yo me encontré eso rarísimo porque yo entendía que jugando enfrente de tu gente de tu familia tú sabes que los dominicanos somos los más críticos de pelota tú quieres más presión de ahí que tú no puedes un retorán porque tú te ponchaste cuatro veces y un tigre te va a decir se me cayó una jugada por ti ahí está más de verdad tú quieres más presión de ahí no puedes más presión de ahí entonces paréntesis David no va a tomar porque nos explicó fuera del aire que este es un detox si estoy en una venita no son sueños no como se llaman como se llaman los hombres que son están confundidos ustedes hacen palabras de gente que están viejas y no quieren morirse más rápido sáquenme de la que hace 10 años tú no sea detox crédito del diablo yo estaba rula pero ya no ya hay que cuidar para disfrutar todo el tiempo buen provecho ahorita vamos a enseñar lo que le mandaron la gente de Genesia David un regalo especial a mí nunca me ha mandado un Genesia así pero yo es a lo fe pero yo no estoy en el salón de la fama de Cooperstown bueno en Sambra puede ser que esté Eduardo Eduardo tú sabes por qué entonces lo que lo que entendí que te dio el invierno fue la presión y saberla controlar si brother yo y así mismo había caballos que venían y se en el que ella hizo chicos palaban es que la gente no entiende la pelota de invierno es guerra manito eso no es que no mentira tú estás aquí en la candela a ti están yendo los reales críticos a ver de tu familia y los pana y los tigres y que tú eres la vaina y tú y que ponche y ponche y palo y palo contigo y tú eres piche es un huidero Bartolo lo dijo una vez Bartolo dijo en una entrevista Bartolo Colón que le preguntaron en Estados Unidos que si él tenía presión iba a tirar un juego importante tú tenías presión dice presión presión tengo yo cuando estoy calentando el bullpen del estadio Cibado y voy caminando para el box va a seguir que metíame la rodilla aquí un cachú la gente no entiende eso entonces todo es relativo en la vida yo jugué muchos años de invierno aquí se lo agradezco a Dios eso porque eso me me nutrió la experiencia para yo seguir navegando en lo que se llama el béisbol de grandes ligas y en realidad hubo un punto de mi carrera jugando en Boston que la gente siempre me preguntaba me dice loco como que tú puedes en los momentos difíciles actuar como que tú estás solo en el play y yo no sabía como que de una explicación porque tú en el flow en el ruidero y el enfoque yo me desconectaba yo cuando estaba en ese círculo de peras yo me transformaba yo es verdad era como como una película Love for the Game claro que tú ves como cuando el tipo como que era así mismo la vaina lo que pasa es que tú en el involucre en medio del ruidero tú no le da mente a ese nivel pero un día yo estoy viendo la película y digo wow pero eso mismo es verdad que uno hace sin darse cuenta entonces la presión existe pero hay gente que sabe enliriar con ella hay otro que no tú sabes porque no no voy a ser tú sabes egocéntrico no voy a ser una persona que porque yo porque te fue bien porque Dios me dio la oportunidad de bregar en ese momento voy a actuar que como que no existe no eso está ahí de verdad eso está cuarta cada quien la maneja de una manera exacto algunos se crecen ante la presión y otros se aminan real real yo oye porque uno uno se va al a la historia rápido y yo quisiera que hagamos nosotros una un intento de poder recordarnos esos espacios del escogido lo primero es quién te lleva al escogido cómo cómo llega David al escogido sí porque el draft de Novato no estaba Pintacora tenía un acuerdo te llevó allá cómo fue el asunto yo te voy a decir algo yo tenía una persona que fue como un padre para mí que hace unos años pasó a mejor vida llamado Cristian Lugo de cariño le decíamos Bambi él era de los inversionistas del escogido ok Bambi me lo presentaron una vez y él se encariñó conmigo y me cogió un cariño como un hijo él veía este zurdo grande el pigao con este swing yo apenas estaba jugando el Ligue Verano cuando yo lo conocí aquí y no él se volvió loco conmigo y se encariñó conmigo o sea eso fue una relación increíble entre él mi papá mi familia incluso cuando yo me fui a Estados Unidos a jugar me acuerdo yo que yo estaba en AA a mí me dieron un bolazo bueno que en esa en esa en esa AA yo llego y Vladi se acababa de marchar porque Vladi estaba bateando como 400 ¿sabes que Vladi me llevó un año a mí? me llevaba un año de avance porque yo me acuerdo que cuando una nota muy muy linda mide Vladi Vladi estaban jugando Liga de Verano aquí ¿verdad? y Vladi lo mandan a buscar la visa en medio de Liga de Verano que lo iban a mandar dale el tipo coge para su consulado temprano y llega para atrás en medio de un juego que estaban jugando contra los expo me acuerdo yo que era en Mendoza que ayer era que estaba la academia de ellos ajá y ellos están abajo por lo están abajo por una carrera como en el séptimo una vaina así no me acuerdo obviamente el caso fue que el tipo agarró se uniformó y salió lo metían de pinche y voló un edificio no te lo digo como que yo era ahí yo estaba jugando primera base ¿y este tipo? no un fenómeno y voló el edificio una vaina que estaba en construcción por allá atrás y yo sé que al par de días los mandan para Estados Unidos váyase de aquí que usted no cabe en esta liga usted cabe allá un asesino entonces yo ese año que era mi primer año yo termino la liga de verano y Vlad iba como un cohete para la luna entonces el caso es que yo en liga menores me moví rápido y cuando llego a doblea ya Vlad se marchaba que lo jalaron para grande liga y en esa doblea un zurdo de Montreal que tiraba como a 100 millas me dio un bolazo ahí y Bambi Bambi Lugo se dio cuenta de eso y me mandó de una vez me hizo llegar un protector que de ahí fue que yo empecé a usar el protector en el codo de alante exacto pero lo que te quiero haber dicho es que era una que así que yo llego al escogido a través de él de la mano de él y la uva por otro lado escogidita al fin la uva jugó con el escogido la uva tiraba para adelante la uva ¿por qué le decían la uva? no porque tú sabes que el tipo era sui el tipo era tú sabes la uva tenía su propio flow ok y lo de Pecosá tuya ¿dónde viene? de la línea ah desde joven este tipo le da ese nombre me lo pusieron a mí cuando yo vivía en Jaina ok que yo era muy liniero le daba Pecosá a la boli y se me quedó esa vuelta se te quedó Pecosá ¿de qué edad? desde chamaquito bueno cuando yo la gente cree que yo soy de Jaina yo no soy de Jaina yo me mudé para Jaina cuando yo tenía como 13 años ¿tú eres de Herrera? yo sí no yo soy gualellano ok de Gualei yo viví en todos los barrios ahí voy de la capital porque hay gente que me dice no yo conocí a David en Gualei otro me dice que no que yo lo conocí en Herrera otro que no es que yo viví en todos los barrios ¿y por qué tú viviste en todos los barrios? es como ya son delgados yo no soy rico de culo pregúntale a los hijos míos donde se criaron acá tú veas yo no eso era que Don Leo no tenía ni uno y cruzaba un huidero tú sabes como que vive el que anda joseando para aquí y para allá donde te coja la noche hermanito ¿qué va a ser? ah pues fácil tú viviste en Gualei yo nací en Cristo Rey ok pero yo de eso no me acuerdo porque yo de ahí me moví al año de edad eso es historia que me dicen los viejos míos ok de ahí me mudé para para el ensanche Gualei ok es que el ensanche Gualei me pasé residencial ahí viví como hasta los 10 años de eso si tú te acuerdas de Gualei si te acuerdas claro porque ya yo ya tú sabes que ya todo el conocimiento empieza a pulirlo después de los 4 o 5 años entonces de ahí me moví para para Altagracia Herrera en Herrera o que a los 10 como a los 10 por ahí sí entonces de ahí le hice un año oye yo como que porque caí preso le hice un año a Simón Bolívar y de Simón Bolívar volví para la Altagracia y de ahí me moví de Pajayna y de Jaina para el Naco de Jaina para el Naco y del Naco los primeros cobaltos que me busqué y del Naco para otro lado y no ya tú sabes que va a ir a Nacaoni para otro lado el Chiantini el Chiantini no lo quería decir no ya tú sabes pero yo viví en todos los barrios muchachos ah pues ya ya entendemos el asunto porque gente que lo defienden ellos David aquí hay gente que creen que yo también soy de Villahuana el hermano mío tenía un negocio en Villahuana y yo vivía por aquí ah eso es yo le doy cariño a todo el mundo lo que pasa es que David es un hijo adoptivo del país de todo el mundo porque David se pertenece al país tú te has puesto a pensar David probablemente te has puesto a pensar pero yo creo que no lo puedes cuantificar lo que la gente te quiere o sea porque a veces la gente te quiere tanto que uno no sabe realmente que tanto lo quieren a uno bueno mira yo te voy a decir la verdad cuando a mí me pasó el evento me pasó hace cuatro años yo sabía que yo estaba querido pero las bendiciones y el cariño y el amor de la gente se reflojó a un maíz tú sabes cuando me pasó ese evento pero lo que yo tengo siete años que me retiré y yo llego a los sitios como que yo estoy jugando pelotas todavía es un juidero feo pero yo entiendo que eso es un aura que uno tiene eso es cariño porque yo soy un tipo que yo no me creo más que nadie ni me la doy más que nadie yo a todo el mundo lo trato bacano yo soy un tipo que soy extremadamente jocoso los míos curarme con la gente la gente se cura conmigo o sea que me dicen que tu mamá era así es de ahí que yo traigo esa personalidad que la vieja era bacana que se metía no la vieja mía este flow era de ahí porque mi papá era un chueco papi no es de flow papi es vaina derecha y la vieja mía era el de sacate exacto entonces yo tengo un mix yo me transformo yo me pongo mi corbata cuando voy con Fox y ando con el flow cuando andamos vaina de la vieja yo busqué la definición literal de carisma porque todo el mundo escucha la palabra carisma pero no saben probablemente literalmente lo que significa cualidad o ador natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia yo creo que eso es literalmente lo que define a David olvídate de que David es pelotero si tu no fueses pelotero y no te hubieras ganado la popularidad que tu tienes con tu forma de ser a la gente le gusta estar alrededor tuyo si yo siempre he sido una persona que me duele a querer porque la gente muchas veces quiere que tu seas como ellos quieran y yo no voy de acuerdo con eso porque ni los dedos de la mano son iguales o sea a la gente que quiere como son hermanito tu me entiendes no que David tiene que ser como Alex Rodríguez porque Alex Rodríguez no puede ser como yo bueno dame mi look o que cada uno sea como le da la gana y punto o sea la gente siempre quiere estar comparando cosas yo tengo vainas más bacanas que Alex Rodríguez y Alex Rodríguez tiene vainas más bacanas que yo no y la gente no ve si yo fuese a David ¿cuáles cosas tú tienes más bacanas que Alex Rodríguez por ejemplo que soy salón de la fama que digo sigo si tú quieres terminamos la entrevista no para que sigamos hablando te batió rápido el picheo me batió ¿sabes qué pasa? que él la tenía como muy rápida y parece que se lo habían hecho antes no lo que pasa es que la gente normalmente siempre quiere como enfocarse en la vaina bacana de uno y arruinar la vaina bacana que tú tienes eso es verdad ¿me está entendiendo? sí claro yo no corro en esa yo soy un tipo que yo soy yo y a mí nadie me va a cambiar pues tú sabes que yo creo que siempre hay un grupito loco pero es que el 98% de este país tiene que ser loco con David Ortiz ese 2% no vale un carajo no porque yo no di mente a eso eso no se le puede dar mente lo que pasa es que yo imagino tú llegando a un aeropuerto todo el mundo loco contigo oye donde el negro frena hay un juidero siempre y no es nada que tenga que ver con con vaina que no sea bacanería de verdad hombres, mujeres viejas, jóvenes niños pero es que tú sabes que es lo que pasa es que la gente sabe que va a ser recibida por uno bacano exacto porque cuando tú eres un arrogante cuando tú eres un tipo que tú crees que tú eres la película la gente solo nota y la gente se limita contigo tú seguro viste mucho eso la gente se limita contigo pero cuando tú ves que la gente te vive cayendo atrás en todos los lados porque me imagino que en algún momento tú saliste ve un viaje gente que están a la espera de autógrafos tú te paras con ellos yo le hago su tiempo a la gente porque uno se debe a la gente y tú veías alguno de otros compañeros que le está pidiendo una foto y siguió derecho oye pues yo he visto de todo yo he visto de todo yo he visto de todo manito y yo muchas veces veo cosas que hacen celebridades igual que uno que a mí no me gusta eso no va conmigo no suerte que eso pero sale y el trabajo juntos son compañeros de trabajo cada quien tiene su forma cada cual es diferente hazle un tipo que es brillante en los negocios hazle un tipo que él tiene lo suyo él tiene lo suyo y hay que dárselo yo soy un tipo que yo al César lo del César yo entrego hay gente que no le gusta entregar y ese es el gran problema nosotros los seres humanos que no la da al que la tiene entreguese la tenga usted la tiene eso es suya eso es suyo el tipo es brillante en los negocios es un tipo con brain y es un tipo que le gusta andar trajado todo el tiempo tiene su flow propio yo me trajo cuando me pagan no te voy a mentir yo duré 20 años trajado para arriba y para abajo ya ya basta ya ya si aumenta el calor yo voy a andar trajado ya basta dale se ve que desde joven querías empresario entonces él anda dale se ve que se despierta no dale un empresario y yo también si pero tu tienes tu forma pero que todo el mundo tiene su forma exacto vea que por aquí andan un trozo de ladrones encorbatados vainas bacanas trajeados y tu le crees la película y cuando viene a ver hay mantequilla no me de con esa es verdad es verdad desde que tu existes es verdad y es lo que tu dices desde que tu existes todo el mundo quiere que tu seas como ellos quieren que tu seas y por que David no es esto y por que pero no fuñan tanto porque si cada quien es feliz de la manera que es feliz sin hacerle daño al otro que es la clave la gente y yo creo que tu tienes que entender que al tu ser tan popular también te toca colita hay tipos que son real la crítica yo estoy open a la crítica pero yo no voy a hacer lo que tu digas exacto si tu sabes un carro escribe la biblia un libro entero diciendo David tiene que ser eso tiene que ser lo otro y yo voy a hacer lo que me dé mi gana que barbaridad al final del día tu nunca pensabas dejar las redes si quitarme esto porque que esta muy intenso yo vivo de eso ah porque tu también coges las redes para aprender para poner a la gente rápida yo tengo 3 millones de seguidores es más yo tengo como 10 millones de seguidores en total facebook twitter yo lo que pasa es que yo no soy psicópata con eso tu me entiendes pero yo manito yo facturo por ahí también que es lo que tu dices pues vemos que reyes reyes viene y se mete en instagram y se pone a date cuerda de que no porque tu pam pam pero que tu te buscas tu cuarto por ahí porque que es el medio es el medio reyes cogió otro te sacó un video de una dona ni su mamá se salva de él lo de reyes es ya una vaina que nosotros ya estamos adaptados al sistema de él descansa reyes descansa lo de reyes es una vaina que si no pasa no va a bajanería no si tu no ves si ese loco pasa dos días sin subir una vaina ya tu te andas preguntando estará enfermo el loco donde estas metido se le murió un familiar aduvia encarnación lo tiene no pero no te meten en esos pleitos no 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 se aman oye oye la mujer de edwin trató de meterse un día en esos pleitos y le fue mal y le fue mal no se meta en esos pleitos eso loco por cierto a la gente reyes en el clásico habló con nosotros y reyes está pautado lo que pasa es que reyes vive en Nueva York vive en Nueva York y cuando viene viene para su campo Villa González entonces hay que cuadrar con el tiempo para sentarse pero la situación está hablada ya es el mejor es el mejor no se lleven de lo que el pueblo en las redes es el más bacano David tu te buscas tu cuarto entonces con el Instagram hay un meneo con la transmisión también o sea David Ortiz sigue produciendo cuarto para generar y seguir ganando dinero con los intereses que le dejan los millones producidos con Boston ya lo mío no está laqueado David Ortiz no lo que pasa es que tú sabes que un tipo como yo a mí me acostumbraron desde pequeño a trabajar tú no paras yo no paro yo o sea yo me puedo parquear si yo quiero pero yo no soy de ahí yo soy un tipo que yo tengo que vivir mi vida entera joseando y más si me la están poniendo ahí huevita que guay hay una científica para ti por aquí por Boston que es lo que tú dices no yo estoy bien porque yo tengo 10 millones no dámela y tú también ven yo no ando en gente ¿por qué? porque uno tiene una vida de muchos gastos yo tengo mis hijos que son universitarios todos casi ya se me graduó una ahora se me graduó a la otra los otros vienen por ahí esos tipos no andan adivinando los colegios que estudian y todos sus gastos tú sabes se los tiene que cubrir su papá hasta que ellos empiecen a buscárselo de ellos y yo no puedo agarrar y parquearme y espérate además tú sabes que al loco le gusta la vida bacana ¿qué es la vida bacana? ¿qué es la vida bacana? para poner la gente clara yo lo que pasa es que ya yo no ando en esa vaina dicotequeando y esos juideros que andaban los peloteros antes cuando uno está chamaquito que tiene que quemar ese tapa que carro ya tú la quemaste no, yo no ando en esos juideros pero me gusta darme mi viaje con mi mujer los hijos de uno tú sabes que uno lo va a quedar bacano uno tiene su familia también para que tú sabes que la familia mía yo no me descuido con mi familia tengo yo perdí a la vieja mía hace muchos años ya pero tengo al viejo mío ahí que ahora mismo estamos viviendo una situación con él tú sabes y yo en eso no me desenfoco yo siempre estoy encima además a mí me gusta trabajar a mí me gusta producir a mí me gusta porque tú te acostumbraste a ser activos hay gente y eso vamos otra vez a la personalidad de cada quien hay millones de gente que tuvieran probablemente la condición económica que tú estás y tú hubieran acostado en una casa porque no son así echando barriga tú tienes la personalidad de que tiene que estar transmitiendo de que firma un anuncio de que va para allí de que va para acá porque tú eres así esa es tu forma de ser además yo le voy a decir la verdad muchos de nosotros como jugadores nos ponemos vaguísimos cuando estamos jugando pelota y en ese momento es que tú tienes que sacarle provecho a tu imagen porque cuando tú no estás jugando que a ti te quitan tú pasas a ser uno más aunque tú hayas hecho lo que tú hayas hecho hay tres millones de salones de la fama y que no lo busca nadie ni para tirarse una foto pero fue porque esa gente en su prime cuando jugaban ellos se creían la película de ellos y no le hacían coro a nadie tú lo que dices que cuando jugaban pelota o cuando jugaban ustedes no buscaban el extra el pelotero es lo más vago para sacar tiempo para hacer cualquier vaina cuando estás jugando hay que firmar un anuncio no hay muchos tigueres que no entran en esa hay muchos tigueres que no entran en esa por ejemplo tú saliste de un anuncio del Super Bowl yo tengo anuncio en todos lados ahora no eso es una moña tú negocias aparte de eso yo hago de todo mi hermano yo lo que no hago es lo mal hecho no para que tenga que ver con cuartos pero la gente llega y como el anuncio con que marca es y que tengo que hacer no es que no es conmigo la vuelta yo tengo un tinker una compañía y tú el team viene allá para que te dice oye hay que hacer esto esto es lo que hay vamos ya te conoces ya la última palabra la tengo yo pero lo que negocian son ellas porque recuérdate que en cada contrato con cualquier compañía de esas hay un lenguaje que involucra abogado que involucra la compañía el negocio con como tú negocias basado en contratos que tú tienes anteriormente etcétera etcétera es un team que se encarga de eso al cual tú le pagas un por ciento ¿me entienden? entonces ellos son los que me me fabrican el calendario de yo bregar como tengo que bregar ¿tú tienes a los jugadores retirados que más comerciales y más presencia tiene de manera comercial después que se retiran? a mí hasta los activos tienen que caerme atrás sí, debe de haber jugadores que hacen menos cosas con Kevin Hart fue que tú hiciste la museola el de Super League uno de ellos yo firmé un par de años con DraftKin ahora últimamente y también tiene una compañía de cigarro hace mucho que tú haces cigarro también y hay otras compañías por ahí se armó un lío también eso fue un tema de controversia exacto con la otra con la otra compañía con FTX ajá sí, eso fue un tigre que gato unos cuartos por ahí entonces quieren recoger de donde hay pero eso está bajo control también eso es normal tú sabes que hay una parte que tú estás hablando de que la gente habla comenta bla 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 y el reperpero pero la gente aquí que es la cosa que me da cuando hablan de David la gente no no dimensiona el aporte de David con la fundación oye lo que David ha hecho con la fundación en este país como pelotero es inigualable inigualable no solamente como pelotero como ser humano porque la fundación de nosotros porque yo no digo que es mía porque esa fundación hay un sinnúmero de personas que se esfuercen claro y dan lo mejor de ellos para que pasen las cosas ahí que sin eso eso no se da yo soy la cara la presentación el que atrae pero hay un grupo de gente incluyendo a mi hermana Nelva de la pelada ustedes saben que esa es la máxima que sin el esfuerzo de ellos eso no pasa ahora yo no creo que en la República Dominicana exista una fundación que haya tenido más resultados que la de nosotros después te estoy diciendo yo imaginaba que tú tienes cantinadas de madres y niños que te paran y te dicen mira tú le salvaste la vida a mi hijo tú le diste el otro si le damos por ahí no terminamos hoy a lo que me refiero es que más de 10.000 12.000 niños se han beneficiado de esa fundación de una manera u otra ¿me entiendes? y hemos operado ya más de 1.500 niños en esa fundación o sea y las operaciones de esa fundación dependiendo de la situación se van de 5 a 30.000 dólares que una familia de escasos recursos tú sabes que no va a llegar hasta ahí entonces cuando la gente arranca opinando piensan en eso no porque tú sabes que la vaina bacana no corren es de verdad eso no provoca amor por eso es que yo corro como yo quiera porque es que yo sé por donde voy yo no le paro a la gente hermanito yo sé por donde yo voy yo sé cuál es mi meta yo sé que lo mío es chocar con Dios y ya y tú sabes que al pasar de los años los años van a uno entendí haciendo entender muchas cosas que cuando uno era joven no le entendía real a donde voy tú tienes 47 si tú te sientes ahora mismo parejo de 20 tuve pero vamos a ponerle 25 por ahí por el tiempo pregunta la mujer mía que barbaridad que barbaridad tú te sientes en el mejor momento de tu vida ahora yo sí creo como ser humano como hombre sí yo soy yo me siento que yo he logrado muchas cosas pero en este punto de mi vida yo tengo mucha paz estás en paz contigo sí estoy estoy a un a un nivel digo como dicen aquí en torno a eso en torno a la paz porque para que la para que la paz te llegue tú tienes que hacer mucha cosa bien que te quede claro eso mucha cosa y la paz y la felicidad tú eres feliz que importante totalmente y mira que tú sabes que uno siempre tiene su que su problemita aquí eso del ser humano ahí voy hay gente que quizá vio a David Ortiz siendo el toletero de Boston allá arriba los millones el cuarto seguro que todo el mundo a su pie y en un momento tú tú puedes decir a la gente que tú no fuiste feliz que tú no tenías paz completa como para tú decir estoy ready que tú tuviste que trabajar con eso porque es algo normal del ser humano claro ese ese demonio chiquito que tú tienes ahí queriéndote administrar porque tú sabes que la combinación de juventud fama y dinero es una bomba de tiempo bomba es una bomba de tiempo mi hermano pues si tú eres famoso y tienes dinero después de viejo eso tú lo controlas porque la experiencia es el látigo pero imagínate tú vienes de la nada y de repente te topas con este monstruo hay mucha gente que termina hablando con los palos luces me entiendes no es todo el mundo que puede controlar eso y y por ende como joven al fin tú vas a cometer errores que te van a crear la infelicidad me entiendes pero lo importante lo importante es quemar etapas reconocer darte de cuenta que tú no eres el que todo lo sabe quita tú esa foca que tú tienes alrededor aplaudiéndote lo mal hecho la foca y cuando tú te alejas de todo eso el pelotero se rodea mucho de eso como que llega mucho el pelotero se le juntan más que el altita o están igual yo diría que sí porque los cuartos de los altitas no dan para tanto en aquel tiempo alfa dan para todo es verdad es verdad es real ¿me está entendiendo? es verdad porque como mi hermano siempre me decía a mí no estoy que está al lado tuyo amigo tuyo mire ese que está ahí ese que está conmigo desde desde los tiempos del playero pero eso no importa que te lo diga alguien eso te tiene que dar cuenta tú después después de todos los errores que tú cometes efectivamente porque cuando tú estás corriendo como joven a ti te lo dicen te entran por un lado y te sale por el otro así mismo ¿me está entendiendo? porque lo tuyo es lo marocoreal lo tuyo siempre tiene una gente en la vida tú no llegas a madurar sin cometer los errores es de ahí que se aprende de los errores Baerga dijo aquí en una entrevista hace unas semanas que él quería pedirle perdón a Julio Franco porque Julio Franco cuando Baerga era pelotero y era joven le decía bájale que yo pasé por ahí con 22, 23 años y Baerga quemando la calle bájale y Baerga le decía no hombre deja de estar la juventud y Baerga dice que por eso él no fue ahora un candidato a entrar al salón de la fama porque en el mejor momento de su carrera se desenfocó no Baerga era rulay se desenfocó yo me imagino David que tú cuando eras joven y empezaron a llegar a los cheques altos y a ganar popularidad tú fuiste tú crees que en algún momento tú te desenfocaste no el caso hipotético mío y por eso es que yo tuve la carrera que yo tuve yo era muy responsable ok con mi carrera yo le decía a los tígeres míos por ejemplo cuando yo estaba aquí de vacaciones yo le decía a ellos vamos a payarse hoy sí pero a las ocho hay que estar en el gym y pregunta hermano mío que está ahí todo el mundo resacaba el otro día a las ocho en el gym esa era la condición un gutazo un trancazo así era que yo operaba y yo mis horas de trabajo yo no jugaba con ella porque hay tipos que le dan a la calle y al otro día no se quieren parar y ahí viene el reloj que no espera nadie y te da con la real porque eso es como un acumulativo ok está buena esa porque al final tú dices tú tirabas para adelante aquí nosotros veíamos David en la calle siempre bacano todo y todo pero todos los años mataba aquí en la pelota invernal balance yo no me de cuidado con mi trabajo yo es que te voy a decir la verdad uno como joven uno goza uno disfruta especialmente su vacación aquí pero yo no era de que me mataba en la calle porque que yo 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 nunca he podido de que la mala noche a mí nunca ha sido de que una vaina para mí yo nunca he nunca ha sido bebedor tampoco no yo mira como que yo le doy o sea el que hace lo que hago yo puede decir claro y preciso que el alcohol nunca se apoderó de él exacto porque yo tengo control de lo que yo quiero hacer ahí viene lo del detox la vaina de que de los pop y que pop y del diablo y esto es lo viejo loco o sea porque está buena esa me gustó porque hay tigueres que le tiran palates y si Alcántara dijo aquí que él amanecía encabañado yo tengo cuentos de Alcántara que yo te digo aquí por ejemplo Alcántara ya no hallaba que cusa inventar a la mujer porque lo de él era llegar con el gallo a la casa y un día uno de esos cuentos porque él llegaba a la casa cuando él llegaba oye es que ustedes no entienden Easy siempre tenía un cuento para uno que le pasó en su casa un día ya no hallaba que cusa inventar no un día le llegó a las 6 de la mañana a la mujer a la casa y la mujer le dijo muchachos pero ya hasta cuántas que vamos a tener te dice él pero tú dijiste que el que madruga dio la ayuda y yo lo estoy cumpliendo esa es la jura un día ya no hallaba que cusa inventar a la mujer tenía un bate en el baúl del carro y le dio una luz del carro dije que fue que chocó mentira ese tipo era un bárbaro oye lo de Easy lo mejor que le pasó a Easy fue que Dios lo agarró venga acá muchachos y no y lo tiene dando dando testimonio desde el día que ese caballero le empezó a dar seguimiento a Dios ese tipo nunca le ha bajado desde ese día y yo mano yo lo quiero muchísimo a Easy y me siento extremadamente contento de que siguiera los pasos del señor porque él lo necesitaba eso más que cualquier otra gente porque si no él no iba a estar aquí con nosotros probablemente yo me doy cuenta que en esa época los peloteros eran enrular feo para adelante esos peloteros de 80 a 90 eran vamos bueno esa energía no existía esto tampoco para nada que no había una fuñenda de que te estaban tirando fotos a las 5 de la mañana bueno Polonia dijo en la entrevista que él salía de discoteca a las 6 y tenía juego en la tarde y después dijo pero daba 5 gi del mismo si porque era una era una vaina como que era como que rara por ejemplo tú escuchas la historia de Pedro Guerrero nosotros no tenemos más salón de la fama por eso si tú te fijas porque es que no hay forma de balancear la calle con esa carrera y lo exceso lo exceso no hay forma quien bateaba más que Pedro Guerrero nadie pero Pedro Guerrero había veces que según yo escuchaba la historia cuidado a mí no es verdad esto es verdad y él lo sabe y tú el que jugó en los tiempos de él lo sabe había veces que él salía para un juego a la una de un juidero y tome la suelta tenía que agarrar y que metió en la ducha echarle agua y vaina y lo que es de cáncer que él tenía el line y después iba a dar dos cables quien hace eso el Colota tú no pases hoy en el caso de Cutá en pa' de cáncer Cutá en su época que era un pichón quien sabe si no hubiese tenido ese desenfoque tan drástico donde hubiese estado si Pedro Guerrero hubiera ido porque tenía talento para ir al salón de la fama pero mi hermano pero es que yo no he visto una vaina más recia que esa un tipo que le daba línea a cualquiera sin cuidarse pero siempre hablando de los pelotores latinos por lo americano no hay americano que coge la ropa bueno Furcar dijo que Grembado que Grembado que beba por completo no sé como en Boston había uno que decía ¿no jugaste con ningún gringo que era encendido para la calle? es que los gringos lo saben hacer los gringos lo saben hacer los gringos saben el negocio desde que nacen los gringos se saben el sistema nosotros somos los que vamos con la venda puesta encendido y por eso que ellos duran más en el negocio ¿me entiendes? ellos saben cómo hacerlo por ejemplo ¿tú crees que en la tienda le choca? ¿le choca? ¿cómo así? sí le choca ese hecho que esas son de venir de aquí de un barrio de un bate y llegar allá lo firman y con un par de pesos se pone loco allá yo diría que es un problema más educacional que otra cosa es la educación con la que salimos allá para acá sí porque tú sabes que nosotros vuelvo y te repito y el pelotero déjame decirte porque como te digo una te digo la real el pelotero de hoy en día tiene una formación diferente es más el pelotero de la camada de la mitad de mi carrera en lo adelante tiene una formación diferente son más tímidos son más prohibidos claro la tecnología tiene mucho que ver con eso las organizaciones se encargan de explicarle todos los años a los muchachos el peligro lo que ellos quieren de ellos y lo que no y que a su carrera tienen que darle un valor porque los peloteros en realidad son un banco ambulante los tiempos han cambiado ya los tiempos han cambiado el pelotero el pelotero tiene ahora más asesores tiene su entorno es más nutrido de 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 gente que le suman son sanos ahora ellos si no yo ahora cuando yo estaba en el clásico que fue la primera vez que yo en realidad comparto con con un grupo de de con la camada de jugadores de ahora de hoy en día que de hecho querían decir que yo me lo había llevado a beber a todos esos tígueres y que chosa con eso no sabían qué excusa buscar y te metieron al medio a ti no porque tú sabes que la gente está del diablo la gente oh pero tú sabes que hubo una cena con los jugadores y ahí hubo un compartir y los tígueres tú sabes que cuando ven a uno el HL, el Chilabani y todos los shows pero después de ahí se rompió la tasa y todo el mundo por su casa yo no yo cogí para un sitio yo seguí Rulay pues yo no juego pelotas ya pero todos los tígueres se recogieron y después tenían práctica temprano al otro día pero el jugador se armó fuego después que perdimos el primer juego esto fue David que se lo llevó a beber ellos fueron a cenar contigo no porque todo fue en el hotel donde ellos estaban quedando que vaina yo te voy a decir la verdad yo lo que pasa es que soy un tipo muy patriota yo todo lo que tiene que ver con mi país yo de una manera u otra yo trato de tener una conexión pero no era que yo estaba muy a gusto de estar ahí ¿en dónde? ¿por? en la vena del clásico ¿por? porque eso de que empezó fue una falta de respeto entiendo yo entiendo yo desahógate dale para allá una falta de respeto vamos a poner las cosas en contexto lo de la cena o una falta de respeto la construcción del clásico antes del evento lo de la cena no porque a los muchachos esos tipos que están ahí tú sabes cómo es el beibolet como la milicia esos muchachos no tienen nada que ver con falta de respeto ok esos muchachos todos ahí la pasamos bacano yo le hablé a ellos basado en mi experiencia lo que venía etcétera etcétera ¿esa iniciativa la tomaste tú o la federación te dijo ven para que tú no muchachos eso lo tomé yo atento a grano lo tomé yo pero la cosa como que había un divareo no te gustó pero aquí se dijo que David Ortiz le ofrecieron la gerencia del clásico antes del COVID exacto y después de ahí tú sabes que el COVID surgió y eso se cayó se cayó el clásico 2021 eso fue para allá atrás ajá ¿me entiendes? para el 23 se habló contigo pero ¿y de qué? ¿y de qué? aquí este país tiene cuatro salones de la fama y nos dimos cuenta del clásico cuando arrancó el clásico o sea que tú dices que la falta de respeto por ahí es que va más o menos es que oye que lo que pasa mira esto es lo que yo entiendo cuando se habla de un clásico para representar tu patria tu país ¿verdad? y tú tienes cuatro salones de la fama en este país yo creo que lo correcto es que tú agarres y lo contacte a ellos mira hay una disponibilidad de ustedes para querer ser parte del team querer aportar algo querer ayudarnos en algo yo creo que uno se merece ese respeto no te voy a hablar de don Juan Marichal porque don Juan Marichal tú sabes ya está avanzado en edad claro tú sabes él no está patada en ese juidero en ese corredero esa vaina pero tú tienes un Pedro Martínez ahí si ustedes ven a Pedro Martínez cuando él coge para entrenamiento que lo sueltan en ese bullpen con esos tígeres hablar de picheo yo no creo que haya una gente que sea más claro hablando de picheo que Pedro Martínez con los pichativos tú el pichativo que quiere tener una conversación con Pedro el maestro de la lomita ¿ustedes vieron a Pedro por ahí cerca? no no háganle esa pregunta a Pedro a ver lo que le pones bueno yo vi a Pedro en el play pero no cerca el equipo ¿y me viste a mí en el play? sí, sí porque el presidente exactamente los tiros vengan que ustedes que los quiero aquí ok para lanzamiento de la primera bola sí pero yo pregunté por ti que no había ticket para mí ¿cómo la vaina? así como tú lo oyes o sea tú preguntaste por boletas para ir a los juegos sí y de allá para acá ¿qué fue? nada ah no puede ser tú mandaste a alguien fue entonces que no lo conocían no, pregúntale a Nelson Cruz mi hermano Nelson me tiró a mí me dijo cuando él lo pusieron en la posición sicario cualquier cosa que usted necesite por aquí déjeme saber pues está bien cuando llega la hora del parampampán le tiro a él me dice oye ni pa' mí hay taquilla aquí y ahora tú hay un juidero por ahí que andaban vendiendo tickets y todas las vainas es una falta de respeto es una falta de respeto yo lo que pasa es que en el play yo iba a entrar imagínate tú como sea pero tú te imaginas si tú te pones a ver los que menos patrióticos o patriotas nos mostramos en ese en ese torneo fuimos nosotros los dominicanos te voy a hacer preguntas yo sí que le voy a hacer preguntas a ustedes vamos a cambiar la vaina para que se la juegue y me contesten no me damos un trago se cambió ¿tú viste el logado de Estados Unidos? Ken Griffey Jr. Andy Perry sigue no estamos hablando de la crema la leyenda crema de Rosa dirigente ok está bien al lado Jerry Manuel en Puerto Rico ya di el Molina en Puerto Rico ya di el Molina vete para Venezuela vete para Japón vaina chinchunchan ahí en el dogado heavy bacano es verdad yo salí un manager del equipo dominicano sin falta de respeto yo no sabía quién él era es que nadie conoce los codos de tercera mi hermano ni los codos de primera eso eso tiene que ser una vaina muy o sea tú te relacionas mucho con los managers sin falta de respeto vuelvo y repito porque uno siempre por algún lado tiene que empezar para terminar en otro pero cuando tú tienes a un Tony Peña sentado en su casa que te gana un clásico yo cuando me está yendo bien con un caballo yo no lo quiero cambiar y no solamente eso a Tony no fue que no no lo llamaron porque no lo dijo a nosotros en una entrevista pues yo creo que alguien está hablando en bote porque es que el presidente de la federación dijo en un momento que a Pedro Martínez de Burti se le llamó a mí nadie me llamó que me lo digan en mi cara a mí nadie me llamó para nada y tú no estás pidiendo que sea gerente oye porque la gente declara también porque a mí te pido que sea gerente no David no está diciendo eso una comitiva de los tipos Salón de la Fama los Pujol un grupito para ayudar es que la vaina es de arriba para abajo que empieza no es de abajo para arriba si usted no mira tenemos esta vaina que es de la patria ustedes quieren involucrarse no yo estoy ocupado lo que sea está bien pero ya cumplí porque esto es pelota esto no es tenis y dije que para mí necesito paletiqui no hay pero mi hermano yo ahora en las finales yo llamo el día del juego dime tu nombre a los Celtics que yo nunca jugaba aquelbol necesito paletiqui a donde te quieres sentar colsai tenga di una vez porque para ellos un lujo que uno vaya a esta vaina y una vaina de pelota que eso es lo que uno ha hecho y uno lo que ha representado esta vaina todo el tiempo tú me vas a decir a mí que no hay ticket para mí hoy jugando tu país prisa lo que era o sea que te tengo que preguntar porque David fue a ser en el Caribe clásico mundial no te tengo que preguntar que si te llaman para hacer co-debateo como estaba Griffith pero es que eso es lo que uno hace manito lo de uno es aportar algo a la causa y ahí no se le da y te guardaste la verdad esto no es por cuarto esto no es vaina de dinero porque tú sabes que la gente no viene a ver que la asoció una vaina con la otra esto es vaina de la patria porque no es porque tú perdiste yo fui a un clásico y perdimos pero había vergüenza se ve yo que nosotros estaba no era puesto para la causa de que no estábamos ready como debimos de estar ok eso se entiende y eso fue experiencia para qué para los demás clásicos porque el que ganamos metieron a todos los chamaquitos que estaban jugando pelota aquí así es en el 13 experiencia y tú crees que hay que cambiar la fecha al clásico David porque en marzo como se hace el clásico el pelotero no está ready en abril todavía van poco a poco ustedes poniéndose ready hay muchos que dicen que deben de hacerlo como ve cada cuatro años en el medio de la temporada cogerse dos semanas otro más tarde en marzo que la temporada empiece más tarde qué opinión a ti te merece para que el torneo sea más efectivo para todos los países no mira eh yo antes tenía un problema con eso con la fecha pero si te fijas no hay cabida a otra fecha en el año no hay no hay no lo puedo hacer en el medio del verano cuando está todo el mundo compitiendo en el torneo no lo puedo hacer después de la temporada porque tú sabes que la mayoría de los muchachos vienen a jugar invierno para acá yo lo y esos brazos con 250 ahí no no además en un lado los realistas como tú le pides a un alcántara después de 200 en un clásico se te va a lesionar claro entonces esa fecha aparentemente es perfecta ahora el truco de eso el pelotero que va a jugar que juegue invierno que juegue invierno no di que el invierno entero pero por lo menos especialmente ahora que está la vaina del draft que tú puedes jugar aunque tu equipo no tenga la vaina tú vienes y te juegas tu par de semanas antes de te foguea oye que Japón se duró tres semanas antes de foguear esos tipos tienen otra gente que cae de trabajo esos tipos son psicópatas esos tipos duermen comen desayunan y vengan las mujeres de todo el mundo en el play esos tipos son diferentes vámonos allá al play es una vaina como de religión lo de ellos como yo no entiendo esos tipos a mi no me sorprende lo que ellos hacen porque esos tipos tienen un un formato diferente lo de ellos es pride lo de ellos es una vaina tienen otra cultura tienen otro tipo de disciplina porque ellos no son tan buenos como nosotros tienen que darle por ahí tienen que compensar y entonces háblame de los gringos ganaron en el 17 y ahora se quedaron a ley de nada de ganar también y se comprometieron y les gustó el show a los tipos recuérdate que los gringos están supuestos a ser los mejores del negocio me está entendiendo porque el juego de ellos el juego de ellos nosotros lo que andamos es saboteando pero el juego de ellos entonces tú de ser la cara de la vaina tú no puedes salir de que tú eres los peores no te luces ahora fueron todos los caballos pero es lo que te estoy hablando ahora el gringo tiene una forma diferente de el gringo te muestra como que whatever tú sabes pero mentira tienen el corazón y los pies metidos ahí con todo son competitivos sí háblame a Otani Otani lo que tú viste en el clásico y este tipo tirando háblame de ese fenómeno no ese tipo ese tipo ese tipo en realidad yo no me explico tú sabes lo que tú tienes en un cuerpo Pedro Martini a David Ortiz di un fuetazo ¿tú le vas a la mente a eso? es que es más o menos por ahí que ve el hombre no yo te estoy dando una luz es ahí Lien Le Ponche y tiene 15 honrones segundo honrón de la liga americana yo vi un juego que ese tipo allí en Boton vino en Boton no en Anaheim él vino abrió el juego estaba bateando el segundo y abrió pichando eso así ponchó a los tres vino el primer bate se envase y vino y la sacó dos a cero él solo él solo él ponchó a los tres primero segundo y tercer bate ¿verdad? después viene y lo ha hecho miles de veces una vez que yo yo dije pero ¿qué es esta locura? ¿tú sabes lo que yo le pregunté a él en una transmisión? ¿de qué planeta que tú eres hermanito? sí lo vimos lo vimos porque por ejemplo para el fanático tú sabes pero para el que ha jugado lo ve diferente que sabe lo imposible no difícil eso imposible hacer lo que está haciendo ese tipo porque si te fijas los pitchers tienen una rutina y los jugadores de posición tienen otra yo era un tipo que a mí el tiempo no me daba para la rutina mía solo él tiene que hacer las dos rutinas es verdad él tiene que hacer las dos es verdad como él se reparte incluso se lo separan los de posición están en un lado el play y los pitchers van para otro lado ¿tú crees que eso pueda durar en el tiempo que él pueda durar tiempo haciendo eso? es que la disciplina de ese tipo de donde él viene él viene programado para esa rutina pero eso no es fácil de hacer mi hermano hay veces que a los pitchers tú lo vienes a ver a final del día exacto porque tienen una rutina por allá tienen una rutina totalmente diferente a la de nosotros los jugadores de posición en el clásico fue el que se vio loco en el último partido él está de posición iba calentaba allá en el bullpen porque pensaba que iba a tirar y después no te toca batir jalando para atrás para el logado para sacar un mate para batir y después volvió para el bullpen ¿sabes que me sorprendió a mí David? una locura tú estabas ahí en el terreno todo el tiempo estabas trabajando lo que él impactó en el clásico cuando Japón vino a Miami la locura y la cantidad de prensa que había en el play todos atrás de Shohei Otani obviamente ustedes tenían una transmisión exclusiva y tuvieron la oportunidad de entrevistar pero él como él impacta en el juego ahora de que todo el mundo anda atrás de él porque el tipo hoy es el fenómeno es que es una vaina que yo creo que para tú vela de nuevo eso va a ser tú sabes que va a un torre de chamaquito ahora inventándola las dos pero los gringos de una vez desde el principio te dicen no esto es lo que tú vas a hacer porque en los high school y los colegios hay jugadores que te juegan te hacen las dos cosas normal pero tienen mucha debilidad en uno exacto y tienen un fuerte en otro porque ya las organizaciones de una vez dicen no es piche que yo creo que tú seas o es bateador que tú seas olvídate de pichar pero este tipo controla las dos mejor que nadie no exacto porque no solamente que lo hace y ya porque mañana va a aparecer uno que bate de manera regular y que piche de manera regular efectivamente no lo van a dejar en cuatro te van a dejar la que tú eres mejor es la que tú eres mejor exacto él hace bien las dos las dos muy bien las dos tú sabes que yo me quedé con lo del clásico yo vi con tipos en la vida menores que le hacían las dos no inclusive hubo un momento en la vida donde había peloteros o atletas que jugaban dos deportes deon sanders si exacto danie edge danie edge y que pudieron ser drafteados hasta para estar en el deporte por supuesto bojackson alan iverson era white receiver de fútbol americano bojackson y bojackson y deon sanders los jugó los dos de manera simultánea legal 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 no he visto que eso se cayó se cayó no aguanta eso lo quitaron lo quitaron y ahora ahora tú no encuentras que los peloteros se lesionan más davis es que cargan más peso los peloteros ya son una máquina que son demasiado grandes brother el ser tan grande en el béisbol no es que te ayuda no es que te ayuda recuerda que cada vez que tú das un paso corriendo tu peso se multiplica por cuatro eso es así y eso no te ayuda tú me dijiste una vez que tú en un porcentaje alto de lo que tú te retiraste era que tú no aguantabas los pies ya no ya yo muchacho yo tenía milla que ni el onda que yo compré y que tú tenías para tu estatura tú tienes los pies más chiquitos que tu estatura claro yo no soy un tipo por ejemplo un tipo de mi tamaño es hay 14 hay 15 ¿y tú eres el que es hay? 12 del mismo es el tuyo normal esto es tú sabes que el Zay 12 había que era un rebote era un rebote como Feli José ¿verdad? como Feli tú eres el 12 no yo soy 11 y medio no él es con una moña te quedan bien bueno el que va a coger de calzaria se busca una moña en vivo oye esta piquerita busca el contrato Zay tú y tú tienes que tener Jordan cuando ven a ver poco su intercambio ay espérate esos Versace se ven que no ¿y cómo tú sabes que son Versace? ¿cómo tú te dicen Versace? ¿tú tienes Versace? ¿tú tienes un conocedor? ellos hablan solo ellos hablan solo Jordan tú tienes una anécdota de que Jordan un día hey David ven acá te jalón ¿cómo fue el asunto? Michael Jordan MJ MJ ¿cómo fue el asunto? no porque tú sabes que en los deportes eso se va como que elaborando solo hasta que un día Dios dice ven acá toma una pata con el 23 una vez yo tuve un par de roces con él pero un roce fuerte tuve después fue en una en una yo jugaba con Ellis Bird ¿te acuerdas de Ellis Bird? ¿te acuerdas de Ellis Bird? y Ellis Bird y Jordan son en llave full de allá de los White Soys y ahí compartimos un rato y hablamos y el tipo muchacho la real leyenda tú sabes como es el tipo tipo bacano un tipo bien y que Jordan siempre lo que yo pude percibir es un tipo que él se vive los deportes tipo se vive los deportes a un nivel nivel Dios le gusta el golf muchísimo juega golf y no es que juega el tipo es duro lo de él a nivel de PGA scratch y él es scratch no no el tipo es una vaina pero ese es un super atleta es un tipo que se fue para pelota hizo un lío basquetbol ni te voy a hablar estás jugando gol y ahorita se inventa él un deporte por ahí y tú deseabas esa foto o tú deseabas poder conocer a Jordan pero claro porque a mí lo que me gustaba era el basquetbol a mí me gustaba la pelota o no que no me gustaba sino que no me no me llamaba la atención a nivel profesional ok te gustaba el show el espectáculo el basquetbol yo era enfermo con el basquetbol manito todavía lo ves tú ves claro y el tema eterno de Jordan y Legrón a David Ortiz ¿qué le parece? él da discusión eterna ahora del 23 con Lebrón James ¿cuál es la opinión de David? ¿cuál le gusta más? yo no soy Lebroncita yo soy Michael Jordan pero es indiscutible lo que Lebrón ha hecho en la cancha yo no creo o sea el tipo el número ha virado a todo el mundo y yo no creo el problema es que tú estás hablando de dos jugadores de dos posiciones diferentes para empezar técnico técnico sigue que va bien son dos jugadores de dos posiciones diferentes eso es como que tú quieras comparar a David con Derek Jeter no a Jordan con Chaquilo ok por si acaso una buena así exacto son posiciones diferentes o sea tú no le puedes decir por ejemplo a Jeter que bate con el poder que batía yo quedaba que de 500 tú me entiendes es como que tú como Ichiro quedé 3600 me entiendes ahora yo lo que sí te puedo decir algo Lebron por su atractivo físico puede jugar más posiciones que Michael Jordan un técnico me está entendiendo entonces si tú si tú en realidad en un equipo hay una vaina que me impresiona a mí de Lebron Jane y es que Lebron Jane ha sido un tipo que ha ido a diferente equipo y ha ganado loco eso no es fácil con todos con tres equipos Miami Cleveland Lakers el único que lo ha hecho en la historia es él eso no es fácil de hacer porque recuérdate que tú tienes que hacer un ajuste tú como jugador adaptarte a esa nueva camada de jugadores meterle esa presencia tuya porque él es que ha hecho esa diferencia en ese equipo desde que él llega Cleveland ¿quién sabía de Cleveland? llegó Lebron ahora todo el mundo quiere una chaqueta de Cleveland Miami cuando él se va los equipos se desinflan manito el tipo y te voy a decir la verdad yo tengo mi beef con él ¿cómo? sí él y yo no somos bacanos ¿por qué? ¿cómo así? porque una vez había una serie con los Celtis y los Celtis agarran y los rompieron a ellos allá en la casa y en las celebraciones yo entro para el locker room de los Celtis y yo estoy haciendo un mila de mi vaina y me voy a decir ¿qué lebron de qué? estamos ganados ¿qué es lo que tú dices? pero había que coger para Cleveland y si ellos ganaban allá tenían que volver para atrás para Boston el equipo coge para Cleveland y allá empatan la serie y vuelven para Boston vuelven para Boston yo estoy sentado eso fue 2018 yo estoy sentado ahí al lado de ah pues eso se fue a siete juegos eso fue a siete juegos sí le hemos terminado rompiendo sí 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 pero oye yo estoy sentado al lado del equipo de los Celtis y ese verdugo antes de sacar la bola se paró frente a frente a mí y me hizo así no han sacado la bola pero te miró a ti a los ojos a mí tú sabes el bulto que te dije que pasó en el locker y tú sabes que el 34 era la vaina y no te voy a mentir parece que era él solo que estaba en la cancha tú has visto los juegos de videogame que pues ponen un gigante y un chiquito con los chiquitos ese tipo esa noche se lo comió pero tú sabes que esas son vainas de ser fanático pues entonces después nos juntamos en un sitio y él como que estaba en divareo conmigo le di su banda como en divareo o sea se encontraron en un sitio en la noche imagínate no estaban en un concierto una vaina así con Drake y qué pasó y estaban en un box y él estaba ahí al lado y y yo bajé y cuando lo vi lo saludé como tú sabes que uno no se saluda así tú sabes cuando un tipo te saluda así como de vaina como que exacto ah pues lo cogió personal lo cogió personal y mira que habían hecho coro antes de eso antes de esa vaina pero que yo veo que de ahí todo el mundo monta pila por su equipo y todo lo echó y el hombre no lo coge personal exacto y lo cogió personal con el 34 y digo mueve este manito que usted la vida usted la vida lo encuentra ahorita real seguro se calentó con un par de dominicanos caballos son caballos pero 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 amor no quita conocimiento el tipo caballo para mí el tipo de bobo y mira la edad que tiene y está metiendo 30 ese otro también a ese o sea tú no ves déficit en él a esa edad que sea otra vaina que tú tienes que entender el loco de nosotros el 23 él tuvo que salirle huyendo al NBA porque ya le da y los chamaquitos tiene un juidero con él que lo dejó en zumbado este tipo no ha dado falla todavía y tiene cuánto 38 38 y yo el lance retiro lo que 36 34 el primer retiro 36 el primer retiro es que son dos cuerpos diferentes o sea Johnny remotamente compararía a Jordan con Lebron Lebron es como que tú metías Robocoa a jugar vaina son dos cuerpos totalmente diferentes tú me estás entendiendo ahora tu inclinación por Jordan va porque yo pensando la carrera de David todo el tiempo se ha acompañado del clutch David batió en el clutch a la hora buena y Jordan se popularizó en el juego por eso por ahí es que va el asunto también porque como que tienen el mismo ADN yo diría que oye Lebron mete mucho canato también para ganar no te pongas a estar fuñendo si pero la gente dice Lebron que no 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 Lebron ha metido mucho canato mucho canato bueno es que a Lebron hay que darle su banda llévese de mí no no Lebron lo ha hecho todo lo que pasa es que el de nosotros el 23 puso el NBA en el mapa el 23 el de nosotros de San Pedro Macorís Michael Jordan el de nosotros es el mío es el mío es el mío es el mío pero son dos tiempos totalmente diferentes son dos carreras totalmente diferentes lo que pasa es que tú estás hablando de lo mejor de lo mejor hablando serio todos los dos son dos tienen un legado y yo creo que es indiscutible ya que son uno y dos de todos los tiempos realmente el orden que tú lo quieras poner por gusto yo lo pongo uno y uno yo quiero chismear un poquito tú sabes que la gente está viendo esta entrevista y dice pues esta gente no ha hablado de pelota ni de gusto y que no vas a hablar de pelota también la gente sabe los números de David que David dio 500 la gente está curada con el 34 pero espera descansa porque él dijo una cosa ahorita que me llamó la atención cómo se puede ganar un clásico mundial para la República Dominicana tuviste la fórmula ahorita de hacer un meeting tú crees que la federación hay que quitarle un poco de poder de que la federación se abra y que le abra los brazos a los peloteros que le abra los brazos a más personas que puedan ayudar a que se gane un clásico mundial en verdad verdad yo creo que eso eso tienen que soltar solo a los peloteros armen ustedes su muñeco y delen porque que hay una conexión que la federación no tiene con los tígeres profesionales yo mismo no no tengo una relación de que hubo con la federación porque en realidad ahí viven cambiando la gente y tú no sabes en quién enfocarte pero los peloteros siempre están ahí ¿me está entendiendo? hasta el día que yo me muera yo voy hasta aquí Vladimir Guerrero por igual Pedro Martínez por igual todos esos tígeres Pujol que vienen en camino Pujol que vienen por ahí el tren todos estos chamaquitos que vienen por ahí corriendo a toa y un sinnúmero una leyenda Tony Peña y sus menciones te vi comentando un posteo que no recuerdo que fue que lo hizo creo que fue Encarnación fue Encarnación está por ahí y tú comentaste y Pedro comentó porque Encarnación lo que decía era oye jalen a Reyes que Reyes ha ido a todo lo clásico y es bueno que lo jalen y que lo sumen al equipo y al final a Reyes según movimiento rápido lo metieron en el equipo ¿pero tú crees que es justo eso? tres comillas porque Reyes dijo que se apareció a terror también ¿pero tú crees que es justo eso? ay tú esto está del diablo mira bucha yo no me haga hablar ¿qué ambiente tuviste? ¿tú bajaste al clujado? yo un día yo bajé al clujado el día que que tiramos la primera bola y después tuve el atrevimiento de entrar otro día y veo este silencio y le pregunté a Reyes loco ¿por qué los clujados no son así? a lo mejor la vaina han cambiado tanto en pelota pero los clujados antes del juego están prendidos en candela la adrenalina los tígeres encima que vamos ahí parece que van a un funeral digo Reyes ¿qué es lo que está pasando aquí? Reyes me divarió la nota que cree que yo soy palomo pero era Reyes por no involucrarse pero entonces había un tema ahí yo entiendo que sí porque como tú dices y más cuando tú estás representando tu país un silencio del diablo yo digo bueno todo va para largo o sea tú te diste cuenta ahí que las cosas no te han preocupado no es que es una vaina rara yo no había tenido un feeling así de ese nivel David duró todos los años el mundo de carrera jugó con todos los caballos del mundo ¿cuál fue el mejor pelotero con el que tú jugaste David? no en tu equipo en general en gran liga que tú dices ese es el mejor pelotero que yo he visto en mi vida con el que yo he jugado Barry Bond Barry Bond sin lugar a dudas el que te diga a ti que ha visto un pelotero un bateador más recio que Barry Bond dígale mi hermano mire usted no ha visto pelota Barry Bond era o fue mejor dicho Barry Bond una vez estaban jugando en San Francisco tú sabes que a Barry Bond lo conocí yo me lo presentó Neyfi Pérez en el 2004 tú sabes que tú oyes que el tipo era medio jodón ¿verdad? y íbamos para San Francisco a jugar una serie y yo estoy hablando con el homeboy y le digo homie yo lo único que quiero es que tú me consigas una chaqueta firmada de Barry Bond no sea pura homeboy que cuando usted llegue de lo por hecho Rian llegamos a San Francisco al otro día viene el bateo de práctica yo salgo temprano a ver al hombre mío batiendo práctica ah oye por ayer el nuevo día hey mi papi porque usted sabe que él tiene una voz como de medio oye loco cuando ese tipo me llamó yo miré para todos los lados te voy a apurar loco que él está llamando me de garito por el hombre y me saludó bacano heavy coño pues tú y Neyfi son bacanos digo ese es mi hermano nosotros venimos nosotros echamos los dientes en el play así él me había dicho y cosas déjame explicarte algo mira tú ves Rayfield aunque tú lo veas esa fue la conversación que él me puso de una vez empezó a hablar de pelota y de tema de una vez tú ves Rayfield aunque tú lo veas ahí mismo no te crea el mal la brisa te traga la bola si tú no le das como tiene que darle la bola tú vas a creer que va a caer en el medio del malito la para el segunda base digo no joda sí y por el Ray Center nada más le damos los hombres él mismo y me la dejó ahí mismo me la dejó arranca el juego en el primer turno vengo yo Ray Center en el agua cuando voy dolando por segunda el hombre me está haciendo así durándose conmigo se acaba el juego cuando entro para allá adentro mi chaqueta es firmada por el tipo al otro día tenemos un juego de día era una serie de tres juegos creo que era o de cuatro no me acuerdo bien yo lo que sé que al otro día que era de día el juego que esto fue lo más impresionante lo que más lo más impresionante mira esta vaina de Otani esa vaina es extremadamente impresionante y yo no creo que en en el lifetime de nosotros en la vida de nosotros yo no creo que nosotros volvamos a un fenómeno así pero no creo que volvamos a un fenómeno como Barribón tampoco tú lo dices por la disciplina del tipo en su práctica es que oye Barribón tenemos un juego de día y tenemos otro juego de día viene a batir le traen un zurdo que nosotros teníamos que llamaba se llama Alan Embry claro que tiraba 100 millas de los pocos tipos que tiraban 100 millas en ese tiempo se lo traen a Barribón como en el séptimo o como en el sexto por ahí y Barribón de un fly a donde me yo estaba jugando primero pero ese fly manito duró tres horas y cuando yo la paré yo sentí como que los hombros como que me hicieron así que fue como un bloque abajo de allá arriba porque esa vaina subió y en el próximo turno le dan base por bola y cambian el piche cuando dan base por bola que era más lo trajeron a él y estamos hablando en primera y yo le digo mierda loco fallate ese fly que diste ¿sabes lo que me dijo ese verdugo? me dijo no yo no lo fallé yo no estaba ready para él pero cuando me lo traigan mañana de nuevo enjoy the show me dijo así mismo me dijo eso y yo coño me está hablando el mejor del mundo tranquilo Bobby ya me callamos loco al otro día la misma situación le traen al tipo ese tipo le dio esa bola que los tígeres que estaban en el bote allá atrás ni fueron a buscar la bola no hubo forma ¿te dijo algo? I told you me dijo cuando pasó por primera te lo dije tú sabes que hay un cuento hay un cuento tuyo con tu compadre José Lima que es Ricardo acá era todo ese es uno de los cuentos que yo más me río en mi mitad mi compadre hermano en paz de cáncero trae a Minnesota a mi compadre le falta tirármela así exacto tú puedes hacer el cuento para que hace la vaina para que la gente recuerde el asunto David con Minnesota no tú sabes que Lima mi compadre Lima que en paz de cáncero ese tipo conmigo era una vaina que yo no te puedo explicar ese tipo conmigo era mi compadre mi compadre siempre con un juidero mi compadre mire él estaba con Newton cuando eso yo picho mañana mi compadre yo sé que usted no está jugando aquí no lo juegan mucho pero yo le voy a tirar retas por todo el medio mi compadre así que prepárense el swing que yo no ando en esa yo no ando en esa yo sé que el equipo de nosotros le va a cedir a usted y yo le voy a tirar por ahí para que usted batte así que meta mano efectivamente vino Newton hizo un tro de carrera vengo yo a batear con un hombre primera y dos A una vaina así era y el hombre me tiene una reta yo coño ah pues de verdad la vaina medio a medio el caso es que doy un rulincito donde él que le llegó como de 25 van hijo padre en medio de la afiliadera hijo padre usted no sirve yo ya lo puse pero me lo puse hijo hijo pero mira yo yo con un tipo como él yo tenía un problema yo no me podía enfocar porque tú sabías que venía como que era es que yo no sé que era loco de verdad yo no sé que era yo no me podía enfocar con él no podía enfocarme no podía enfocarme yo mi compadre era una vaina que yo de verdad la suerte que yo a él me la enfrenté poco yo creo que yo era más le cogí como dos tres es que es que lo que pasa lo que pasa es que cuando cuando mi compadre y yo nos juntábamos después que se acababa el juego o lo que sea es que ese tipo no paraba ese tipo era risi 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 risa Lima era un tipo tan jocoso y tan como auténtico coño era un tipo que nadie te puede decir que no se rió con ese tipo y cuando él sacó la vaina esa de la cacata cuídate que no te pique la cacata cuídate que no te pique una vez cogemos estamos en Minnesota cogemos para cogemos para yo no sé cómo era que él sabía donde estaban la orqueta tocando autobactivo yo no sé generalista bueno jugábamos un juego un viernes al otro día jugábamos en la noche y me dice copadre copadre que orqueta era que estaba ahí yo no me recuerdo si era eh Anthony Santos una vaina así pero ahora mismo en el downtown que yo no sé cómo terminó Anthony Santos por ahí una vaina así yo no me recuerdo que orqueta y te voy a hacer un cuento que le hizo al torito en ese party él tuvieron que apiarlo de la tarima se subió se cogió la vaina para él déjame buscarme mi cuarto le dije para leer ser lortista de una vez el favorito le hizo lo mismo aquí en un party oye el hombre era una vaina que en verdad mano usted se quería mucho ¿eh? usted se quería mucho ese era mi hermano ese era mi hermano ese tipo ese tipo y en ese escogido yo ni te voy a decir ese tipo era la chispa claro ese tipo era la chispa y una persona que de verdad uno nunca gente así que que no se deben apagar nunca no nunca nunca mi hermano nunca cuando ese caballero murió yo de verdad eso me me dio mucho yo me recuerdo que estaban en medio de la temporada y yo arranqué para allá para el funeral en Nueva York porque primero realmente lo velan en Nueva York y después lo trajeron aquí le hicieron el homenaje grandísimo allá en el estadio entonces yo como no iba a poder venir por acá yo agarré y me la aparecí en el funeral porque tú sabes que ¿y ustedes eran compadre compadre o se decían compadre? no decíamos compadre porque le decían compadre a todo el mundo pero ese era mi hermano ¿cuál era David el pelotero como todo el ser humano de la vida cuando terminan los juegos ustedes van al restaurant cenan van al hotel se deben su copa de vino ¿cuál era el entry tuyo en Boston? el tipo que no fallaba que salía contigo a cenar a veces su trago a veces su vinito no porque tú sabes que eso es rotativo por ejemplo yo jugué con mi compadre Pedro un par de años a Manny a veces porque Manny Manny es más boltero que todo ¿cómo así? el Manny era un boltero Manny te hacía creer Manny te daba un humo a ti en lo que estaba bebiendo agua ¿cómo? sí era un traficante de trago el tipo te hacía creer la película él agarraba tu agua de café y le echaba porque tú creyera que era vaina y te daba tu humo real el tipo Manny nunca ha sido bebedor ni nada de esa vaina y arrancaba y te dejaba una cuenta y te arranca a todo el tiempo eso era así cubiaba como el solo Manny cubió hasta su mamá Manny no tiene no le paraba eso pero era lo que era de él porque él era que él era así él era así hay gente que son así ¿de los gringos? Pedro era a los primeros cuando estaba allá conmigo o cuando yo estaba con él porque él estaba ahí primero que yo Manny de vez en cuando lo sonsacábamos y ahí te pregunto que el furgán nos dijo a nosotros una vez por ejemplo que Greg Maltz era un disco bacánísimo que el programa era un disco serio ¿qué chile? ¿cómo era? ¿qué chile conmigo era bacanísimo? él era bien pero no era un tipo de que le gustaba a tu hermano porque él era muy él usaba mucho sarcasmo y había un tipo que no cogían ese había tipo una vez él y Manny se iban a matar en el clobado porque Manny Manny a Manny le dieron el día libre ese día porque nosotros los días libres nos lo anunciaban el día antes pero mañana es el día libre que usted tenga un minuto en la izquierda entonces ese día porque nosotros teníamos una rutina muy muy directa ok era llegar temprano al play preparación física el trainer va en cage gimnasio batida de práctica del terreno esa era la rutina de nosotros todos los días sin fallar ok entonces como Manny ya sabía que nosotros teníamos rutina porque eso fue una manera que nosotros en Boston la metimos y es que los chamaquitos que venían nuevos son los camados los fedoros ya cuando veían eso no tenía emoción que caiga detrás de los caballos porque eso fue que no ganamos tanto campeonato de los caballos de los caballos pero es chulo de los caballos mamita yo me voy a dar una entrevista te llamo ahora piquetuda mía piquetuda 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 ¿Dónde hablo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pasado con eso? Y... Le daban el día libre. Le daban el día libre de la mano. Y... Estos platos del medio yo. Pero tú sabes. Él fue yo quien habló el platos. Son chinchas, te lo asusta tú. No, porque yo creo que fue lo que pasó. Estaban robando el tabla. ¿Verdad? Y... Estaban para salir un chamaquito llamado McClung. Algo así. Y en el primer turno el tipo me poncha. Pero el tipo me tiró un stuff. Que yo... Tú sabes que tambas siempre... Estaban paseados, famosos por el estado de pichón que ellos siempre traen. ¿Verdad? Ese chamaquito yo nunca lo había visto. Me hizo así. Rían, cien. Un helaya de pinga. Cien de nuevo. Y después me tiró una curva. Fue a punchar. Y yo... Partido del decido así. Estro para el clubhouse. Manecaba de salir de la ducha. Que se iba con unos zapatos. Que estaba cambiando. Y Chile está ahí. Y yo he dicho. Wow. Este tipo si está nasty. Este que está pichando. Y que el Chile ahí mismo ha dicho. Ah, espérate. Déjame volverme un chingo atrás. Para que tú sepas que... En ese día. Nosotros teníamos cinco files. ¿Verdad? Ajá. Mane tiene el día libre. Quedan cuatro. Sí. Tres. 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 Te programas. Porque nosotros tenemos una rutina. Te ves videos. Te ves la vena del tipo. Que va a pichar. Es una rutina. Un programa. Que si tú te desconectabas. Es un lío. Para que tú digas. activarte de nuevo así, ¿me entiendes? A mí me pasó un par de reacciones, pero no es fácil. Bueno, el caso es que Mario le dijo, no, no es para meter a fulano en un lugar y yo voy a matarle para Redding. Si me pongo Redding a matarle, si tú me necesitas, lo que sea. Pasó ese episodio, viene el cuerpo. Yo me enfrento al tipo, el tipo me poncha, cuando entra a un lugar, digo, si está nasty, brother, ¿qué es todo? Tienes el chamo aquí, ¿y qué chingas? Y me ha dicho, ¿y por qué tú crees que Manny no quería jugar? Sí, Manny. Al lado de Manny. Pero ella venía con una vainita de sarcasmo así, con Manny, y Manny, ¿sabes que Manny? Y Manny dio algunos zapatos y le ha dicho a que, ¿sabes qué? Te cuomite la mano de que me ponga tu zapato. ¡Oh! Fijo, está ahí, final de abajo, ahí, un corillo. ¡Ey, más se zapato de qué! Y le fue a brincar, ya. ¡Le entró! Ahí estuve yo que meteo, me estuvo cometiendo otros tigres. Y cuando yo vengo así, que estoy agarrando, porque Manny es un animal, Manny tú lo haces con Manny, tiene una fuerza de espina. Cuando yo vengo así, que estoy agarrando a mi hombre, que vino para tratar que hay ching en cima del hombre allá arriba. Y tú sabes lo que pasa, lo que pasa es que no es fácil, tú tienes 25 fieras en una habitación como esta, todo el tiempo juntos. Es normal que haya ese tipo de afección. Eso pasa, eso pasa dentro de la familia. ¿Alguna vez me dudo? No, pero no. ¿Pero nunca te quilla? ¿Cómo? Dame, yo no me pate nada, a ver. ¿Por un compañero de aquí? Sí, o no. Que haya llegado al extremo, pero si estás aquí, ¿ah? Que haya dicho, oye, ¿dónde está el problema? Porque estoy, estoy, ya. No, en realidad no. Venga, te meto. Lo que pasa es que yo no sé, yo creo que soy un tipo que... ¿Qué te digo? Estoy todo el verdadero con el contrario. Eso sí, porque subió la movilidad, tenemos un problema en Gran de Liga. El teléfono famoso. Sí, no sé, bueno, tuve dos problemas, uno con un teléfono. Sí, yo creo que es un tipo de tipo de cuidado. Ah, no sé si fue el Pitcher. Ah, no sé si fue el Pitcher. Pero, el problema que yo tuve con el Pitcher, si tú vas a ver un video, él me falló como tres o cuatro veces. Ah, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando yo hago swing, que voy a correr una por primera, el tipo me va a ser un truco de disparate. Dije, no, no, pues ya, vea, ya se fue. Vamos, vamos, vamos. Páralo, estoy evitando la vaina que usted sigue sintiendo, vamos, mambo, mire. Casi es lo que se me pasó de, a mayores. Eran un par de trompados a cara. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? todos los dominicanos cuando hay elecciones saben de política cuando van a elegir el papa cuando hay boloteros si cuando los peloteros dominicanos están en proceso de contrato todos son escobores ¿sabes qué? hay una historia reciente que todavía está vigente con un asunto 400 millones que declinó hay un gran candidato dominicano que dice debemos firmar David Ortizzi qué opina del caso de un asunto hay muchacho me voy a tontar de agua ojo hazte tapas el pittoks es un copio de refreño aquí tengo clave tú quieres que te decotores, te mareas No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te sentaba, me chico de riberia? Me matan gosa. La madre ya moría ahí. No, 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 no. ¿Qué te tiene? Tú eres de la manifruencia. Cate una mala pedo de bañata. ¿Cómo no te trajes? Oh, atención, amarilla. ¿Qué te pasa, amarilla? No, 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 no. ¿No te ponen? Lo, o mere, yo no puedo ser ahora. Cuatrocientos a mi. Cuatro cuarenta. Y yo no sé cuánta tarde. Cuatro cuarenta. Mi hermano, mire. Oiga, yo le voy a decir la verdad a usted. Yo estoy quillaísimo con eso. Con usted, ¿le voy a buscar en tu pico? ¿Con quién lo cogieres su balón? ¿Cómo? ¿Con quién lo cogieres su cuadro? Quillaísimo. Lo que pasa es que tú sabes que ese no es mi tema. Yo no puedo estar diciendo un balón. Dile que manejarte. Tengo que manejarme, pero el que sabe de pelotas, sabe lo difícil de este negocio. Sabe que su cuarto no se le dice, ¿no? Si había un T4 ahí en donde él le dice, ¿Dónde está para firmarlo? Es más, si yo me había encontrado acá ahora, pero yo había ido de una tunda. ¿De qué? Todo está encapado. Hermano, es que yo le voy a llegar a lo que pasa. Y... Y me imagino que ya él lo sabe. ¿Qué? 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 Lo que te duele? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuándo te ríes? ¿Cuándo no? ¿Cuándo estás agresivo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo estás cayendo atrás? ¿Cuándo no? Y encima tienes gondos conmigo chequeándote que son las lesiones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú eres un franchise boy? ¿Tú eres un chamaquito que era en la cara? Esa franquicia le iban a poner nombre tú y yo era. Si tú firmabas ese contrato ahí. y sabe Dios la saqueta que te iba a buscar después de él, porque que tú haces con 500 millones que vas a hacer con 430, 60, 440. Love. ¿Y tú tienes dudas de que ahorita no le den el mismo dinero? Hay gente que habla, que dice, bueno, autoridad, o de que se muera de la cueva y le dicen, no, vamos a hacer dinero, vamos a bajar de que no está bajando tanto. Es que, aunque tiene lugar, pómalo como quiera. Mira, él le va a bajar, él le va a bajar, porque es tipo un fenómeno. Pero si te fijas, ese dinero lo está ofreciendo su franquicia, en la cual le echó los dientes. Es difícil, es difícil, tú encontrar una gente que no sea en tu franquicia que te dé su cuarenta. Tú estás hablando de medio, un billón de dólares, casi. Tú estás hablando de un contrato de 15 años, que a lo mejor no te pongas como el mejor pagado, pero te vas a poner como el más pagado. Porque si tú haces así, y dices, no, yo no quiero 15, los equipos prefieren pagar a corto plazo y más dinero, que pagarte a largo plazo. ¿Me entiendes? Es maravilloso. Es maravilloso. Él le está hablando de 15 años, maravilloso de contrato. Bueno, tú que estás hablando de dos años. Todo lo que tienes que vender pagar, porque la firma estaba ahí cerquita. Cuando yo firmé mi primer contrato de 65 millones, el abogado que hasta hoy en día me gustó. Fernando. Fernando. Fernando, me da vida. Yo había tenido una mini lesión en la rodilla, no era grave ni nada. Pero me estaba recuperando de eso, porque fue un entrenamiento que me ofrecieron a ese contrato. Y mira David, estás en la mesa, tú sabrás, piénsalo. Pero si tú te aguantas un año, cuando no me gusta poner, yo en vez de 65 te consigo 100 millones. A la franca me di. Yo me he comentado, empecé a maquinar, a pensar, mi familia. Un año 65 millones. So it's wide. Y mira como yo, pero tengo una rodilla. Y es verdad, yo estoy en mi prime. Que lo llevo a amar a la chiva donde dicen lo hay. A la vez. Y tú sabes qué pasó. Después yo fui a firmar el contrato. Vine y metí cuatro. Tengo una temporada de diablo. Pero tú sabes qué. Yo estaba asegurado de un incendio. Wow. No hay presión. Dice que si tú me hubieras firmado, probablemente no me hagas a depurar. ¿Cuándo vienes a ver? Me pasa lo que le ha pasado al baby. Quién sabe. ¿Quién sabe? Porque a mí no hay quien me diga que no pienses en eso. Otro sí en tu. Tu soporto. Tu cierre. Yo soy pelotero. Yo soy pelotero. Yo soy pelotero. ¿Verdad? Sí, porque es una metálica diferente. Nosotros lo vemos. Como dice el mercado. El entornado. Ahora mismo lo ve y se debe ocorrer. Hay otro que dice. No, yo hubiese esperado. Pero la, la misión del pelotero. Es que tú, el que te has probado. Está metido un tocado. Es que. Oye, pues. Es una metálica diferente. Yo es malo que le den un millón. Pero tú lo hubieras tomado. Pero yo hice eso. ¿What? Wrong. Porque, oye, ¿qué pasa? Si tú, matemáticamente, te pones a calcular. Tú eres mejor pagado. Él iba a ganar a 30 millones. Por año. ¿Verdad? Pero antes de eso. No existía un gran judge. Con 40 millones por año. ¿Existía quién? Mike Trout. Pero si tú agarras. Los cinco años. Él trae contrato. Porque a nosotros. No le dan 10. Tú sabes que. En un contrato de 15 años. Tú le estás garantizando 10 a ellos. Y los otros cinco. A la ganar con público. Y yo no había pensado de la óptica. De que, de verdad. Si tú firmas. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú dejas de hacer? Con 440. Que no va a ser. Con 500. No va a ser con 44. Espérate. Déjame seguir tratando. Con números reales. Suponte tú. Que tú le digas tú. Porque eso es lo que él debió hacer. A los nacionales. Yo no quiero 15. Dame 10. Al mejor pagar. Por mi madre. Que ellos lo dan. Dame. 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 Si tú agarras. Eh. 30 por 5. 90. Ah. 150. Si tú agarras. 150. Si tú agarras. 150. Y se agarras. Y se agarras. Encima. A los 10 que son a 30. ¿Cómo te salen los años? Ah. Tú dices que hubiera. Ah. Ya entendí. ¿Cómo te salen los años? Sí. Porque tú no tuviste. Los cojones de decirle. A los nacionales. No yo no quiero 15. Yo quiero 10. O sea que él bajaba 10 años. No. Tú bajaba 10. Ah. Verdad. Porque tú quieres ser mejor pagado. Es que nadie le dice a un contrato de 15 años. No yo no quiero 15. Yo quiero 10. Pero si yo estoy buscando ser mejor pagado. Díselo. No mira. Yo no quiero 15 años. Tengo el día. Pero ahí convirtiéndome un mejor pagado. Pero tú crees que lo que hago con vos. Que esa mujer. Que esa es la abuela. No se filmó. Yo quiero ser mejor pagado del business. Tivo. Yo a la abuela. ¿Cómo tú le dices a su cuenta? Díselo. Díselo. ¿Cómo tú le dices a su cuenta? Díselo. No. Y tú sabes que. De todo muchacho. En pelota manito. Porque para que vuelva yo te cojo ese. Tivo. ¿Seguando sin por mi lo que sea? Te cuento más buena. Ciencias. Oye, desde el frío. Te cuento más duper. Y tu me tiendes en ruptiz. Me cuento más duper. Que la pelota te cuido una pelota te cuido una pelota. Porque la pelota te cuida una pelota te cuida una pelota. Porque la pelota in negocio que es difícil. Prefield. Fuera. Te banquea. No, ese que. Hay un drama con adorado. Cada poco que filma. Creator. Eh, te guardo una luz. De un día pa' otro. Porque en los diez momentos te digo el monzari. Rechazón contratar. 28 millones, un asesino así, por un asesino, loco, hay una banda que dice en Baseball Guard, que él te manda por la miscita, esto tiene que estar aprendiendo, porque en la pelota no hay todo el tiempo, rosas y flores, yo entiendo que la confianza de uno como un jugador es extrema, pero tú no puedes jugar con un campeonato de aporte de pocaína, la pelota es difícil, hermanito, la pelota no es así de fácil. Y a Vladi yo creo que también fallado fresco, porque Vladi, todos los tigres están asegurados, Fernando, Juan del Franco, Fabrino Leber, los que están tan esperados son Soto y Vladi, ¿verdad? No, Vladi le va a dar su cuarto, Real, olvidaste de ese, ¿verdad? Que no estoy aquí en Toronto, poné a la paja, se va a hacer una buena paja, Buscar, me llamo a otro, oh, no quiero, oh, no quiero, no quiero, oh, no quiero, no quiero tener ese, Y después me volviste, perdón, papá. Sí, José Bautista, cuando se fue a la agencia de un tráfico. Y en el barrio, en el barrio, en el barrio de la casa. Es un hombre feo. Tú sabes que nosotros, aquí vemos la dinámica. Sí. Una hora y cuarenta minutos después, no vamos a entrar a la dinámica. Pero nosotros siempre presentamos al invitado. A ti no hay que presentarte. Ya. Lógico. Pero toca recordarme a la gente, que tú eres líder en todos los tiempos de la franquicia de los reglas cogidos. Si tú sumas regular y playoff. Porque avisa la otra, que hubo muchísimo. Oye bien. Solamente Felipe Ato'o es líder de remolcadas. Si tú sumas todo. Y según otra, habría opinión. ¿Tú sabes eso? No, ni idea. Y Felipe jugó mucho más bien. Ni idea. No, porque tú sabes que en el caso hipotético mío, yo no quiero jugar a la temporada entera. Entrar. Yo a los principios, cuando estaba tratando de ubicarme en la Gran Liga, yo jugué a la temporada. Después tú entras. Pero en el momento, tú sabes que era un equipo, que era como decían los dominicanos, como dicen, pelón. Un equipo que tú no sabías que iba a no tenerla. Es verdad, es verdad. Yo terminé frustrado aquí por ese, 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 ese juego que nosotros perdimos contra el ISEI. ¿En el 99? Yo he tenido pesadilla esa vaina. Con el mejor crucer que ha pasado por este país. Ah, entonces. Hicieron cuatro en esa cara adecuada. Esa vaina a mí nunca se me olvidaba. Esa vaina a mí nunca se me olvidaba. Toda la vida. Yo creo que eso, eso me frustró a mí. Cada vez que llevo los play-offs, hermano. Yo siempre pensaba en eso. Oye, oye. En el año de la escogido, donde sea. Oye. Ahí lo fue a mí, van a ser en el mundial. Nathie Pérez fue el top. A la una de las pinoza, en el fin. Juan de Cana, en el fin. David, en primera base. Freddy de la Silla, designado. José de Chelo Villegas, en el fin. A la respuesta del sector. Tercero a base, Juan Melo. Y en segunda, Wilson de Real. Fucking lightning. No mucho mejor que el del Iseí. Porque el Iseí tenía en esa época jugadores que luego fueron, bueno, pero que eran un chacho. Belial, Cartillo, Manny Martínez. Eran muy jóvenes en la época. Y ahí sale el famoso lote del equipito. No sé si te crees. Todos son míos. Eras necio. Oye. Alvaro Río. Sin sacada del cuadro. Sin sacada del cuadro entonces. No sé. No me sorprende que tú haya dicho eso. El caballo que tú has perdido de ganas de liga. ¿Tú sabes que se mueve? Ah, pero hay cosas que se marcan. Eso me marcó a mí. Y... Y te voy a decir la verdad. Yo tuve la dicha. De cada vez que hubo una serie mundial ganada. Porque mira. No, y tú fuiste. Es verdad. David fue a la serie final. 99. Dos mil. Uno con el escogido. Dos mil dos. Dos mil. Dos mil tres. Dos mil tres. Que perdieron de la sábana. Exacto. Que lo ranieron. Exacto. Dos mil dos es alto. Lo que estás diciendo. Sí. Después de finales. Tuvo ahí en apenas cinco años. Legal. Y ahí no. Te voy a jugar en la liga. Fue a jugar pelo Diego Fernando en 2004. Después perder contra los Jacky Nueva York. Sí. En grandes liga. Aquí no ganó una final y allá tú pierdes una serie mundial. Oye, miré. Voy a el equipo de Dominica de Nueva del 2004. Segurito a ti. Luis Castillo Llerón. Rafael Fontea II. Miguel Dejada III, David Ortizel IV, Alfred Van Quinto, Easy, Sexto, Abrandu y en Febiloque, Sandy Van Ticcao. Regen, Salud Otorne. Y por 30, que fue en mi vida el 70. Acuérdese mi querido, yo fui. 29, 2001, 2002. Y 2004. 2003. Ah, se ha puesto la saga, sí. Y ahí que Freddy dice que iba a proteger. Ok, Freddy, a punto más de fin de uso, si hay protección. Si, 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 si. Otro, ya, si. Fui, tome, para, tome, tú. Dóme guap, esto, boye, güey, que todo, globo, vende a la pauta. No, ya yo estaba, ya yo tenía que engancharlo en España aquí jugando. Yo jugué, yo jugué, yo jugué de forma que, que ganárase el mundial. Que ganáramos ya, eh, porque las fanaticas también quedan hacen. Cuando yo fui de parte de mi equipo, ahí no quería caer con el chido. Viene de verdad tuya y me hicieron en entre leones. No la manita en el hielo, es bueno. Fue lo que estábamos a poder hacer ahí porque era dolor. Digo a otro lugar, que es la picha. Sí, mi muchacho es. Te quería muchísimo lo que hacía, ¿no? Sí. Que Daniel Aquino era la calle, que el bolito era abierto. Y por la final, varia. Según cual, hay como que como llegaron con tu bolforo, tiene un palo de reso. Escucha, dich, 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 dich... Eslovia a tra Virgen, Miracín. Eslovia a tra備. Y te lo harán después, y no te lo harán. ¡Dani, Latinoambras! Sí. El golpe. Sí. El... No se sangraba, de manera igual. No, es que... Digo, los tiempos eran diferentes, tú sabes. Para eso, para esa época, tú sabes, pero el tipo de... Nada fácil. Daniel Aquino visó una mañana. ¿Cómo así? Una vez nosotros... Tú es la vez esa que yo... Pues yo creo que yo fui... MVP en la serie de Cariño para la ocasión. Pero la vez esa que yo di el famoso doble. Por ser... No, no. Ahí estaba Neyfi, estabas tú. Esa vez nosotros no llegamos a los lejos. Me acuerdo. Sí. El 99, yo creo que el final no llegamos. Llegar, fue para lejos del liceo. Sí, esa fue la serie final del liceo. Fui raro, que después tú vas a Puerto Rico. Exacto. Bueno. Sí, sí, es verdad. Sí. Sí. No, es que en Cuba, cuando hay nuevos libros, estos libros. Pero van a los finales. Sí, no van a las ingresas de ahí. Las sagras y fuimos a la serie de Caribe. Fui trasera y yo fui dos en el Caribe. Sí. Y esta fue donde? Esa fue... Esa... Esa puede ser todo mismo. Esta fue aquí. Aquí. Yo fui con la saga en la serie de Caribe. Sí, no. Quedamos en segundo lugar. Sí, sí, no. Ok. La que fue en Puerto Rico. Eh... Fue una gran temporada. Aquí. Y... Daniel... Como el equipo se cayó. Yo lo que me acuerdo es que él... Eh... Me dio a la oficina. Como que... Yo le había robado su cuadro. Oh, 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 oh. Hacía la franca, la franca. Yo nunca había hablado de eso, pero... Fue así. Y... No. Y cuando él me dijo eso. Eso me motivó a mí y a la serie de Caribe. Porque tampoco tenía que ir a la serie de Caribe. Y... Él era dueño del equipo que estaba en la final de la serie de Caribe. Bueno, you were like, no more than you were to be. Sí, you were all... At the back of the team, you were like, no. Yo le he mirado a que le heitra. A que sepa, fuck you. Y vergaba así. Porque yo lo mío es así, manito. Yo hablo, yo soy más claro que la... Y aquí en la pelota, se estira un choice para aquí. Los directivos tienen que ser... El hijo de él era una fragancia. El hijo de él fue después que empezó a tomar rienda suelta y con él yo me entendía más onda. En el caso de la película de las que en Puerto Rico era aquí. En el que Valentín repartió pagos en el que... Duy, 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 duy. Ricardo, Ramón Pérez dijo que hubo un contrato que se negoció con Aquino en el escogido que David Dio. ¿Tú te recuerdas eso? En el que todo el que comparece por él era. El armonso mucho. Que Aquino dijo que no había cuarto y cuando ahí fue el montón de Aquino después de Ramón Pérez dijo que lo firmó. ¿Tú me acuerdas el libro? Tú sabes que cuando tenemos entretenimiento es entasiador. todo eso el equipo tiene que subir los guardas para que baje de general, porque era un relato la motivación de estos tigres aquí era los guardas tú me entiendes, porque el equipo por ejemplo anteriormente no sé si ahora lo hacen te decían, mira, tú no me vas a jugar de invierno yo te voy a jugar a tu salario y tú muchas veces le decías al equipo No, yo quiero jugar, ¿tú me entiendes? Y tú y yo jugaba y te entendíamos por qué esos chelitos, ah, le cayó un bacán y sanguí, bueno. Ah, el equipo era donde liga, te decía un minuto, lo que acababa que te pagaban y pico. Había un equipo que cuando no querían que tú jugaras. Estaba tranquilo. Estaba en lugar allá, teníamos cosas así, porque estés tranquilo y te preparan toda la temporada que ves. Y ahí ya estaba decisión tuya. Yo no estaba en esa porque a mí me gustaba jugar, porque yo entendía que me daba más conocimiento y me ponía más red. Yo te enfocaba. Y había un muy tranquilo, ¿verdad? Mucho. La gente quizás no se imagina eso. David fue el caballo. Uno era el hombre, pero David Alves. Exacto. David Alves. Era el que le dios ya en el paso. Eso es parte de mi apellido. No fue que yo me lo cambié. No. Yo me llamaba David Ortiz Arias. Y me decía David Arias. ¿Por qué acaso? Por qué acaso. Fui el amigo que me dijeron, me dijeron, me dijeron, ¿tú te cambiaste de edad? Y yo digo, no, fuck. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Y la gente está bien? Cuando empezó a jugar de liga, full job. Todo lo que va a llegar. Bueno, uno aquí, mira, a él se le dio el campeonato de 99. Si él no va a ser doble, porque se gira el viento al lleno de gente. O sea, lo vivimos todito. Y la ven yo a las aislas y a las campeonatos se ven que aquí me va bien. Y esa será el cambio del 99. Según a una empresa que estaba ahí todavía, nosotros no era por parte de la empresa. Era como un tema personal esta oportunidad. Pues tú me hizo para un sueño. Por ellos si me pusieron el merengue, me hizo para un sueño en el play. Y el ambiente estaba tenso. Sí, sí, sí. Hubieron un par de faltas después. Pues ya está. Tanto de allá para acá como de aquí para allá. Sí, eso era así. Sí, eso era así. Pero al final del día, muchachos, los puertoritos de nosotros no encontramos de ellos. Sí, porque somos ellas. Nosotros somos gente que somos similares. Lo que pasa es que las emociones ponían a la gente vuestros. Pero entre los jugadores era rápido el terreno. Pero nosotros éramos a dos. Sabe que hay un episodio de la vida de la América que yo no quiero dar a pasar, que fue una gran liga. Tiene que ver con terreno, pero no hubiera solamente una productividad como pelotero. En la ciudad de Boston, sufrió una de las situaciones más complicadas que ha sufrido la historia de Estados Unidos. El famoso Aventado. Eso fue el 15 de abril del 2013. El primer juego que van a ir a casa, que fue el 20 de abril. Sí. Y el hombre que eligieron para hablarle en la ciudad, en un momento aterrador, fue David Ortiz. Todo el mundo sabe que el discurso se hizo muy popular. Para David Ortiz, ¿eso qué significó en ese momento? Exacto. Lo que pasa es que, tú sabes que, cuando sucedió eso, el equipo estaba de viaje, pero yo estaba reivindándome en Botox, que queda a 40 minutos de la ciudad. Yo vivía en la ciudad, bajaba, jugaba en Botox y regresaba. Y... Yo estuve ahí. Mientras pasó todo lo que sucedió hoy. Incluso, eh, si yo no hubiese dado el animal, eh, por norma, nosotros, eh, ese huevo es el huevo de ese día, lo van a las 11 de la mañana, para que después de eso, nosotros, eh, fuéramos al finish line. Son partes de la donde seamos, seamos partes de la donde seamos. Había, 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 el equipo lo resorco, la comunidad. A nosotros nos integran, en todo, nos involucran en todo, en los hospitales, en las escuelas, actividades a magnitud, ¿me entiendes? Eh, este año tocaba que el equipo se fuera de viaje, pero de lo contrario. La pobre. Se han entrado ahí, ¿me entiendes? Eh, y cuando eso sucedió, yo estaba allá en la ciudad, y fue algo que de verdad me marcó, ¿tú me entiendes? Porque tuve tanta gente, eh, eh, buena gente, bonita gente, tratando de, de, tú sabes, hacer algo bien por la causa, porque el maratón, como ustedes sabrán, eh, un método del mercado fue, para, para, luchar y encontrar mucha enfermedad. Y una policía, ¿no? Y era algo muy tradicional en Boston, entonces, tú no esperas que algo de esa magnitud, esté muy chocante, que alguna de esa magnitud suceda, cuando todo el mundo lo que está está subiendo, ¿sabes? Y esa vaina a mí, me, 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 me marcó. Y ver esa ciudad, sí, porque esa es, o sea, David. Claro, hermano. O a quien se, vivió en esa ciudad, esa ciudad, y verla así, de vuelta y media. Sí, 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 eso es algo, eso es como cuando pasan cosas aquí en el país de uno, que tú te pones rabia, ¿me entiendes? Y... Fue hace 10 años, ¿verdad? Sí, sí, eso fue en el 2013. ¿Sí? 13, 10 años. Y luego fueron aquí, ¿cómo? Hace un día. Este año, nosotros, hicimos una actividad acerca de eso, y, nada, cuando me colocan el micrófono, tú sabes, lo que hubieses hecho tú, hubieses hecho tú mi hermano. No, sí, eso fue porque salió... Y coincidió con que seis meses más tarde. Fue un gran bello. Real. Fue un gran bello, con una película hecha por un productor que sabía lo que había empezado y lo que iba a decir. ¡Oh, la locura! El primer horror, David, lo conecta con Minnesota. Algo warrón tuvo el primer horror, voy a enseñárselo a... Blumen de Cams. Blumen de Cams. Blumen de Cams. Blumen de Cams. Ah, sí, verdad, verdad, sí, a Ramón. Sí, a Ramón. Ramón Martínez, primero el horror a Ramón. 업ron para ganar los angelinos, habrron para dejar los Yankees en el terreno, hubiera los Yankees y mire. Los Fantáticos de los Yankees. Los que son un de Cams, los Fanáticos de los Yankees son la única gente que viene a donde mí me dijo Dicen, no, y le tengo un respeto a todos. Los Fati con los Yankees son la única gente que viene donde me dicen, mera, yo soy Fati con los Yankees, voy a prospecting game. Digo, oye, pero es que nadie es otro tipo de gente que atreve a decirle eso a uno. Los Fati con los Yankees son la única gente que viene donde me dicen eso. Sí, realmente es la naturaleza. Pero le dijeron que esta mañana es brutal. ¿Y cuál es el tipo que tú vas a quemar? Es que los Yankees eran hijas y los Yankees no andaban en un video. Pero parece que el Fati con los Yankees respetan mucho el juego y conocen el juego. Si, 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 si. No, no. Y entonces yo te digo, voy a robar por pipa, joder, voy a robar a Joaquimela. Con el policía. Se me hagan decir, me voy a robar ahí, Santiago. Pero mi madre yo soy perno y no te saludo. ¿Sabes qué? No, yo puedo decir. ¿Quieres que te damos un cuento de mi madre? Pásalo ese hombre, bro. Y yo nada más lo muevo de lengua, pues nada. Después de eso, se retira. Bueno, ah, yo sigo. Después me retiro yo. Un día nos montamos en Nueva York en un aeropuerto. Bueno, es mío. Sí, sí, sí. Mío, con papel y de todo. O sea, eh. Bueno, ellos siempre nos tienen una relación bacana desde que estén tensas. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? En el terreno. Tiene ya todo. ¿Verdad? Está bien. A Nueva, yo no lo vuelvo a ver. Después que yo hice o no. Como por paz de años. Y un día de hoy no veo yo al lugar, eh. En el aeropuerto esperando un vuelo. Y yo voy a ver Nueva que viene por allá. ¡Wow! La primera vez que lo veo después. No veo, mi hermano. Teo y mi hermano. ¿Sabes? Y lo último que él me dijo. Ahora dime algo. Tú estabas sentado en ese pichero. Sí. ¡Pero, yo! Oh, oh. O sea, ahí, José Guadal, no sacra mi carnaval. Ya, pero no quiero poner mi güero. No, 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 no. Pero, bueno, ahí es que es un gordo, es un gordo. Es un gordo, es un gordo. Es un gordo. Es un gordo, pa'y. Pero, es un gordo. Pero, es un gordo, pa'y. Y él, ¿cómo le decía? ¿Cómo te puede? Loco. A ti no te os3es pegado, nada, madre. Es un gordo, no me quita la bota que le tiraste, sos. Pero Benoit, un turno, y a esto no lo puedo preguntar, un turno, dos meses antes de ese turno. Cuando él hicieron Cerrador de Detroit. Sí. Un turno que yo me metí. Me metieron. Ese día, John. Estaban volviendo, creo que era treado. a él lo habían hecho cerrador porque creo que el cerrador antes de él era Valverde, él empezó con ese trouble y cosas, entonces se movieron a Benoit para el rol de cerrador y en un nuevo en Detroit yo no estaba jugando ese día, me traen de pinche y fue una batalla en un turno, él y yo bra 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 y fao y yeti fao y el tipo en 3 y 2 hizo así, mia y mentir ese free finger y el equipo entero fuimos para el video a ver ese turno porque fue una vaina Rambo contra el Nusosene una vaina así y yo cuando terminé de ver ese turno yo le dije a los tigres la próxima vez que yo me lo enfrenté a Benoit le voy a buscar el sprint desde que arranca y ese fue mi que fue una forma inteligente porque Benoit estaba en 27 y lo organizaba sobre el tabacán y como era base llena tú en tu mente como batillador tú vas a reír y vas a buscar la vaina heavy porque vas a poner a correr y él inteligentemente se iba a montar con el split primero el picheo ahora lo que no sabía que el gato andaba a casar y eso fue por el video de aquella vez era que tuvimos ese turno yo siempre que se cuento yo me pongo eso después le di pa' atrás la cinta y ahí viene mi split fin oye yo soy Benoit no lo salgo oye no 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 va a dar en él y una dos o ay que para que si no no saber que cabello Era un tipo que ha sido recio toda la vida, un tipo con asesino. Pero... ...codemos una vaina... ¿No yo sabía? No, sí. O caigón, jugón. Y Manny, ¿en qué le tratan de que? Mira, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que Manny... ...era un bateador de casa fortuna. ¿Comprendes ese chico? Si Manny iba... ...a buscarte curvas... ...y tú le tirabas que le rentas... ...puedo ir a tenerlo. Tú no vienes tú, Manny. Y te iba a tener que irlo. Ahora, si le tiraste esa curva que le andaba a buscar... ...de la desaparecía. Manny, yo te voy a decirte la verdad. El tipo fue uno de los mejores bateos del derecho, mi vida. Es ese loco. Ese loco tenía... ... ...con... ...en el tirado único... ...de batear. Tú me entiendes, pero cuando tú hablas de bateador... ...hay muchas cosas que tú tienes que hacer. Puedo ir a poner en perspectiva, ¿sabes? Y... ...y... ...que suerte sí. Oye, el tipo va... ...como a mí igual... ...no va a dar un buen tiempo... ...que es demasiado difícil... ...pasa lo que suena... ...como le veía muy bien. Si no lo preparan... ...que ella también... ...para ella... ...que le veía... 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 ...el tonto y tuyo... ...gracias para Augusto. Por favor. ¿Sabes qué? En el aspecto deportivo... ...lo que dice Jaime... ...todo el mundo ha hablado... ...primero... ...la Rivera en los 80... ...para Augusto... ...para Augusto... ...llegó... ...campeonato... ...tomo novato... ...el blanco... ...fue... ...en el deporte de los americanos... ...de la NFL... ...todo el mundo sabe... ...porque eso es por mi vida. Entonces llega David... ...boja el tema... ...del 86 años... ...le ganan a Lilian... ...que se le inundia... ...otra en el 7... ...otra en el 13... ...y David se vuelve... ...que el dueño de Gusto. Si tu tienes que hacer... ...un top... ...de las dificultades deportivas... ...de Gusto... ...como tu los organizas? Sin humildad... ...sin humildad... ...por favor... ...sin humildad... ...sin humildad... ...sin marejate... ...sin humildad... ...sin humildad... ...ah... ...sin humildad... ...ah... ...como la historia... ...no te lo cuenta... ...quien llegó primero... ...la rica... ...que se me queda después... ...el de los padres... ...y después llega yo... ...okay... ...si ruido en la mesa... ...tres brunes... ...do brunes... ...y uno... ...el 34... ...y uno con el 34... ...es como si... ...no... ...es de... ...como tu lo cuentas... ...de abajo... ...si te atreia... ...no hum... ...no se une pero... ...ah... 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 ...son padres... ...no... ...de ahí he... ...es que... ...es que... ...hay épocas... ...que tú nunca las puede olvidar ni borrar... ...es que por ejemplo... ...es que... ...es que... ...es que la rebel... ...quiz a lo antes... ...o lo voy a decir... ...como... ...la rebelar. ...tombre... ...diobre que nunca... ...habera sido nada... ...hasta que... ...ya... ...ya... ...y la bata de idiotas... ...como se llamaban... ...hace... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. 86 años sin atrás, en la religión de la ciudad, el orgullo de la ciudad. Claro, Santi. Claro, los patriotes. El orgullo de la ciudad es súper patriota. Sí, sí, que verdad. Y este que está aquí no dio a la campeonato. Un segundo campeonato, tres años atrás. Sí, sí, sí. Y un día saca el campeonato. Cuando ya lo tomo, sacamos el vehículo. Cuidado, cuidado, ya. Es un concurso. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que en realidad, mira, es una vaina que a mí no me incumbe, tú sabes, como que yo no sé esa vaina. Está bien. Pero el tipo es una máquina. El tipo, de que ahora no ponen. Ahí no lo ven a mí porque viene al otro lado. Y eso es un problema ahí. Sí, sí, sí. Claro, para mí es una máquina. El tipo para mí, ese tipo yo fui a ese tipo jugar a la gente con personal. ¿Para dónde te llamas? O en algo para la comunidad. Cinco. ¿Quien? Es el de mi cao en la inglea. O cinco o en la inglea. O, por ser, si dice lo siguiente. Sí. ¿Dos a ese tipo a ese tipo? Mi chao ya tiene cinco pipí de... Es el tipo, señor. Por favor. ¿Animal, intereza? ¿Ese tipo de otro planeta? y el ojo tuyo, el tuyo, el que tú dices no a este, no es verdadero, pero dice la consecución, no es para el, tuyo, en el apellido, que tú te puedes quedar con él, no, tú sabes que el gran slam que yo di en los play-offs que cambió la temática y terminamos ganando a la Serie Mundial, ese gran slam que usaron en el Salón de la Familia Resort, en el 13 sí, me entiendes, pero yo doy muchos errores emblemáticos, humildemente, que hay una historia muchas veces, por ejemplo, yo una vez le dije a una niña que terminó muriendo de un cáncer cerebral, yo le iba a visitar el hospital a ella, y bueno, se me jodió un poco, la llevamos a Fenway, y antes de vuelvo, yo le hice un mini cumpleaños, y yo le dije a ella, igual de un rambatillo, este fue el primer quien la saqué, esas son cosas que pasan, nadie sabe, pero luego, yo iba corriendo la base, yo estaba tan emocionado por ella, tú sabes, porque, como que, creamos como una relación bacana, ella lo tenía como 10, 11 años de edad, y eso la puso a ella tan contenta, que terminó como medio amadita, porque ella no vivía por eso, se emocionó demasiado, se emocionó demasiado, tú sabes, y esas son cosas que hay en mi historia de la que tú dices, a mí me impresionaban cosas así, me jodió como un guas de niño, pero en la manera que se le hacía uno como que Dios le ponía esa, esa palabra a uno en la boca, ¿sabes o no? la primera? y mira que yo el 2013, me burlé, ¿desdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdes y yo estaba viendo que los muchachos estaban como que whatever, whatever, ¿tú sabes? No estaban como que... Ya, el flow de toda la serie mundial muchas veces te pone un poco conformista, ¿no? A mí no sabes hacer el mundial, le dije que era el segundo lugar. Esa vaina, yo siempre tenía pesadillas acerca de eso, por lo que me pasó con que le cogían. Y yo siempre estaba era... Pero para acá, ¿tú sabes dónde estuvo hasta allí el año entero? No, para toda la serie mundial, ¡tú tienes que romper! Eso no es por suerte, mira, ¿verdad? Tú tienes que romper la primera vuelta de la regular. Romper en el primer... Y quiero que sepa... Que... En palios que ha sido de extra, nosotros entrabamos en un wallcard. Sí, sí, como llamamos. O sea, tú tienes que romper, ¿ves? Claro. Tienes que romper la regular. Te fue acá. Tú eres el equipo más duro que tú te caes una división. Entonces, tienes que romper de nuevo. Para tú ganar ese desastre. Y cada año que tú tienes que ir, tú tienes que romper. Para después de llegar al cine mundial, donde llegan dos sobrevivientes, ¿de qué? Después de matarme tanto, te quiero perder. Sí. No me da. Dame, mi hijo. No. Cuando tú eres la que usted fuera, de que te han pecado los clíderes, ¿verdad? No, yo lo que estaba diciendo a los tigres, tú sabes. Ey, bala, 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 vamos a esto, no me... ¿Qué lo que me dice? Llegamos aquí, ya no no puedo rendir. Vamos, hermanos, porque yo conozco... Tú sabes, a la ganga mía, yo conozco todos los tigres, yo sé cómo funciona todo el mundo. Y estaba viendo que todo el mundo estaba con un divarello y una vaina, y así, que, espérate, aquí no... que David tiene que vivir con un grupo en el 94 luego no se va a ir ver entonces viene Mike Lowell, viene Josh Beckett, John Lester ahí ya estaba Elksbury entonces estaba con el lujo y para descansar el mar en el 2007 ganó ese campeonato pero no se va a ser el grupo en el 2013 tu ganas con Chayvind un trolechamaquito que sale de los valores un trolechamaquito o sea, cada caminato todo es un trolechamaquito bueno, un trolechamaquito eh, eh, tu sabes que hay un juego del clásico que hay codo lavado a Cuba que, guache, Puerto Rico que hay un puente con el pijis yo, no, no, no hay un puente, oye ¿de la salta ese bejeron? yo, de la salta ese bejeron yo, de la salta del pije ¡no! ¿cómo así? ¿cómo así? hombre, esto puede ver bueno, yo no sé si el último que el otro puede notar es eh, el tipo nos mete un pacote what the fuck, tu sabes esta mira, que viene la cama eso puede decir fuck No, no, no. Ok. No vaya que se paga, se paga. Y dice, what the fuck? Oh, I'm going to see the same thing as to make the cool one. I'll tell you the . Yeah, that's crazy. Is that right? El caso es que ya swing a uno. Bra! Nunca lo entiendo, ya, ese play, muchacho. El iran, tú sabes, con esa grama sintética, y de que no vamos a darle, sacrificio, muchacho. Y viene, bra! Me tira otro, pero cuando él me tira otro picheo que yo lo hago swing y lo fallo, que yo hago como que me he dicho, mira el picheo, el picheo está de que, coca, tú no le picas, te estabas liado, y va, y me llega, y digo, oh, como, pero yo, en ese instante, yo lo voy a ir haciendo dos amuesca ya que en los tigres de la 42, y digo, vamos a esto, y el tato de sorprenderme como una reta. Yo lo que sé es que después que yo me di esa hora, yo quiero ir por agua. No, yo quiero azulillo. Y cuando yo voy con el avance, quedó loco tercero, yo voy a ir y el picheo está por, está por detrás. De hecho, era, ahí el pestaño. Se están diciendo de todo, de todo se están diciendo, tú sabes. Y esa fue la, 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 la vaina de, de ceboidero. Parece que me pidió picheo, güey. Yo no sé qué dio cuerpo, el caballero, lo voy a poner, que ya, porque yo ponía el ron. Yo lo voy a dar más picheo que mi chino. Tú sabes, ese es mi papi, copia. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Y ese fue en algo en la afuja. ¿Por la pestaña en el tokio? Y eso no le digo, pero hay uno que para mí es la otra más larga que yo vi. Bueno, en mi historia formal es la pelota dominicana. Hay un millón, dos mil, ahora vamos a ver. Yo he presentado a dos mil vicarios. ¿Qué pasa si pasa? ¿Verdad? A las salas de España para ganar. Este video. Un palo que llegó a la Plaza de la Salud. Mano vicarino, me la debía de la liga menor era. Fue para ganar. Ese le mandaron a mi palo. Para ganar. Y tengo que correr con un palo más largo que ese. Él era para ganar. ¿Cómo se llama? ¿Aprostito? Se llama. ¡Ah, baby! ¡Chincha mi palo! ¡En el gato! ¡En el gato! Por un idólico ese. Ahí estaba jugando a todo a Leffy. Un equipo de recogido que también estaba activo. Pero ahí, hay una anécdota tuya de que Alex y Leffy van a un... a su consar de la CAA de Seattle en Wisconsin. ¿Ese llamaban a 96? 96. Se llamaban los Rapplers. Sí. Yo estaba jugando a Glacea con los... Glacea. Exactamente. Basia, el equipo de CAA de la Copa de la Selección. Porque la promoción, la finalidad era promover la liga. Promoció nueve. Sí, exacto. Y no se puede dar hueco. Pero los tipos se quedan ahí. Vamos a pagar una Copa de CAA con Robert. Wilson dice, vamos a pagar una Copa de CAA con Robert. Aquí hay gente. Sí. Vamos a pagar un corral. Un poco de tercia. Sí, porque hay mucha agua y no fui a jugar. Entonces ya el equipo de la Liga estaba ahí. Ajá, ajá. ¿Y el equipo de la Liga estaba ahí? Ellos... Sí, los caballos. Ellos dijeron, pero vamos a sacar de los chamaquitos del equipo. Y vamos a meterle a los animales de aquí. Y vamos a pegarle a esta pared de pelota. Vamos a ponerle a CAA de la Liga. Vamos a ponerle a CAA de la Liga. Así vio, pues. El 34. ¿Y el equipo de la Liga? ¿Y el equipo de la Liga? No. Ay, no te has terminado con Alex Rodríguez. No, yo me voy a ir con ellos porque tú sabes que el cofrego de Liga Menores, de los grandes ligas, y el de los Liga Menores, eh, colindaban. Ah, hombre. Sí. Entonces, eh, ya uno se había visto en entrenamiento, que Griffin, y el papá es que Griffin, son gente que yo siempre le quería y tenían una presión especial, ok. Desde que uno estaba el chamaquito ahí, siempre sacaban uno a comer, siempre llevaban milas de carillas y vainas a uno, sí. Sí, eso, esa gente siempre le daban a querer por uno. Diría que no se puede ni curar, Alex sacó dos pelotas, y el pelotón botonchó, y yo vivo secado como que, wow, ahí guardé toda la imagen en la iglesia. Y de, de un capítulo ahí se haces, para mucha gente o lo conocen. Yo, sí, creo que. Oh, ya. Sí. Cuando me iban, cuando me iban a decir algo de fama, eso como que se subirá yo a vida, en las redes. Y un mensaje para Félix y José. ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo? No hay chicha de loco. Otro. No hay chicha de loco. No hay chicha de loco. No hay chicha de loco. Oye, vien. No hay chicha de loco. ¡No hay chicha de loco! No hay chicha de loco. Más chicha de loco. Un saludo, un saludo para la Viva del Team, hermano. Mucho tiempo, que no nos compartamos ni nos vemos. Me alegro que estés compartiendo con los muchachos abriiendo el juego en el POSCAR. Una figura tan interesante para nuestro país, saliendo la fama. porque él había batido detrás de mí en la serie del caribe cuando jugamos con la sal presentamos los aislados de replica dominicana en puerto rico batea también yo lo protegía era david david yo también compartimos mucho en rumba tranquilo sin más lisa en chencha y un momento y fue que me acortó cuando tuve el problema con la playa mike witter en república dominicana hay más truquitos por ahí pero entre peloteros nadie se pisa la manguera es que mantiene todo frío david siempre ha sido bacana especialmente con su rap y su musulmana que le gusta bacana pero un papelero también david tu eres un papelero porque dijiste que me iba a dar una cadena de oro con un guillo y eso tengo que lo olvido pero yo lo tengo pendiente y también tienes que limpiar el clóset te moviste te moriste con eso en mi casa no 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 pero que tú sabes que la gente lo ve a ellos y creen que que yo estaba montando un show eso de verdad yo cogí bolitas porque tú sabes que vuelvo y te repito eso tienes para mis sonidos oíte pues yo sabes yo vi o sea esos tipos cabaños esos tipos oye polonia no va a tener más fino que yo vi indiscutiblemente uno de los tipos más finos que yo vi bueno como no fuese clásico de ser si si no no yo vi un yo me recuerdo un turno de polonia yo lo que no me recuerdo bien si fue una serie del caribe una vaina o fue un clásico que como fue el caso fue el que se tiene salido y metió tal y se fue y se iba a caer yo dije pero este tipo no tiene madre entonces la chica que polonia siempre le ha puesto al juego polonia para mí es uno de los tipos más respetados oye oye Feli mira cuando yo jugaba en viento aquí todavía cuando ese hombre se paraba como ese 36 en ese año lo que yo nunca pensé que yo iba a ver era un tipo dándole por esa interfina y Feli tenía eso de relajo mene tu nombre… tu sabes que nosotros debemos que cerrar esta para que le mandara la gente venga venga traiga y pago vamos a rifar atención a la gente vamos aquí ahale es que se arruinar no venga y yo le den he tempeñado no ven yo arrundote lo veo ustedes no a ustedes iba a firma la cara ah ok ah ok ah qué va a hacer a hacer mi cara a hacer mi cara A hacer sí a hacer mi cara a hacer mi cara a hacer mi cara a hacer mi cara Cualquier cosa. Yo creo que es un perfume, que son Keith Jobs. Eso es para alumnos en la casa, ¿ok? Ay, yo no sé qué, tú vas a ver, se lo va a oír. David pongo a alumnos, pero ¿qué hago? Ese megalo se lo puede dar con gente de Genesia, Javi. Porque yo creo que ese megalo solamente se lo puede usar a los Superstops. La Nadine no puede ser buen, se lo hay. Ahí está, aquí, aquí. Como lo ves, claro. Esa es la lámpara de Nadine. Ay, yo le he dado a ti. No, no, no. Te voy a decir así, se lo ve. Si esa es la lámpara de Nadine de Verdad, ¿qué le pediría a David Ortiz? ¿Qué yo le pediría? Sí. Oh, rata. Eh, salud. I'm with you. I'm with you. ¿Sabes qué? Nosotros, yo no quiero escoger algo. No, ¿sabes? No, hay una en un sitio. Porque yo le tenía un cariño inmenso. Y me dice, muy cerca, man. ¿Tú tienes en tu vida dos bebés? Esto es que es Nunch. ¿Tu papá? Y mi hermano Leo López en baja cárcel. ¿Te quería preguntar que cómo ha sido tu vida luego del fallecimiento de Europa? ¿Por qué? Para los que no saben, Leo de los tipos. ¿Que era mano derecha tú ya? Y estaba en roda con él. ¿Cómo, cómo tú no lo has digerido ese tema? ¿Sabes que Dios le da la virtud o la sabiduría de poder? Tú sabes. Que con el tiempo sana. Y eso era también porque hay gente que nunca sana. Se ponen a decir, ya está por ahí mismo llevarlo. Al que Dios le dio esa virtud. Entonces yo perdí a mi mamá. Y yo pensaba que el nudo se me iba ahí encima. Con eso porque yo era un cercano mamá. Y lo más que es la virtud, tú sabes, de poder seguir adelante. No te voy a decir que yo el día que me levanto y yo, no, porque es más cualquier. Pero eso es el ser humano. Tú sabes. Y Leo fue una de esas gente que yo he tenido que ayudar a sanar. Porque yo creo que cuando lo aprendí. Bueno, lo sabes, yo no tengo que decir de ti. Y entonces iba por las condiciones que él se me va. En medio del COVID. Yo estaba en Estados Unidos y yo no pude estar ahí con él para se puderar. Porque no había forma de viajar en el momento que lo afinizaba. No se podía ir ni un funeral. O sea, por la agonación de gente. Y fue un desastre. Pero tú sabes que a la gente así como Leo. Yo me maté en contacto con las hijas de él. Y son gente que pasan por esta vida para siempre recordar. Porque si hay una cosa que tenía Leo era que siempre me olvidó. Seamos siempre, siempre. Me costa. Siempre los dos con los motos. Tipo fue como un papá era de romandad. Totalmente. Y no sólo me lo cuenta de eso. Real. Y decía las cosas de frente. Real, real. Bien. Dos horas y veinte minutos. Cuando me metí. La historia de la historia de la historia. Y aquí, me voy a tener. Y acá, me voy a tener. Y aquí, me voy a tener. Y aquí, me voy a tener. Y aquí, me voy a tener. Tanta gente que te dio crecer. Yo tengo familia en Boston. Yo hago solo eso. Yo bajaba a gober a Boston. Allá, hace meses de semana. Yo salí a la gente. Yo hago lo que ya. Gente que está en Tuven. Está en Orleans. Gente que está en New Hampshire. Está en Florida. Muchos mexicanos. Mucha. Una comunidad latina importante. Que vio como Pedro I. Al centro del latino. En esa zona de la Biblaterra. Luego vino. Man. Y David. Lo prolongó en el tierra. Ahí. Nosotros pensamos mucho. De los dominicanos que están en el exterior tirando para antes. Ociando. Buscando. Y ya. Que cuando guardamos el temprano. Que hay muchos. A los que nos están haciendo. Uno que otro hace un sonidito. Pero la mayoría de los dominicanos que están allá. Que la señora presentaba. David Ortiz. En vez de Pan. Y además. Tú eres un hijo. Para mí. Venotero. Más trabajo técnico. Que toda la República Dominicana. Gracias. Gracias. Y por eso. Nosotros. Los preparamos para esto. Te agradecemos. Por venir hasta aquí. Te agradecemos. Por asumirnos. Por hacer lo tuyo. Yo no olvido. Aparte. Nunca. Que la primera vez. Que yo. Con 22. 23 años. Me invitamos. David. Nunca. Eso. Que no. No. Te viste. Nunca. Ni nada. O sea. David. Un ejemplo. Perfecto. De que. La FAPA. de menos posesión, no cambia a la gente. No, eso va bien, eso va bien. O sea, yo entiendo que la gente no puede pegar sus raíces. Eso es algo que yo inocentemente lo he hecho, porque se me enamorará eso. Y es como tú dices, hay gente que siempre te va a criticar porque tú la tienes, pero hay mucha gente, que muchas de ellas, que le enseñan ese cariño y ese respeto a uno. Y es por lo que uno en realidad es y representa. Y es como yo le digo a la gente, nosotros dominicanos normalmente somos bendecidos por muchísimas razones. Somos una tierra que amamos a Dios. Tú sabes que el dominicano no se está cayendo de la boca. Eso es algo que en realidad yo entiendo que Dios le ponía atención a eso. Pero a la vez, muchas veces, a la vez, muchas veces no apreciamos las cosas como de vieja. Porque nosotros somos una raza que se acostumbra a lo que sea clapping. Por ejemplo, yo una vez, yo una vez escuché en un programa aquí de televisión que estaban chequeando el Instagram de un barmé, que lo estaban como criticando, un famoso de la red. Y la, creo que era la segunda o la tercera foto que había en su Instagram. Era conmigo. Y vi a uno de los influencers que dijo, Ah, con David, usted, ¿y qué importa esto? Con David, usted tiene foto cualquiera. Cuando yo vi eso, yo dije, tú ves, ese es el problema de esto se va acá. Porque si yo burro perro, como son muchas personas, no dijera eso. Pero entiendes, pero nosotros nos acostumbramos. A lo mejor dicho, nomás acostumbramos. Y nos damos una costumbre. Porque pasamos por desapercibidos lo que en realidad debemos de darle su valor. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos muchas playas bonitas, muchos lugares preciosos. Pero en mi lugar, el modato de ahí no le da su valor. Ni no lo cuida. Pero viene uno de Japón, donde tanto la vaina a la máxima, y ve que se pone lo que quiere mudar. ¿Qué es eso? Porque le da un valor diferente a la cosa. Entonces, siendo que ya es tiempo de que nosotros como dominicanos empezamos a dar el valor a lo que va a darse merece. Y ese tema de la gente se está acostumbrado a tener a David cerca. O sea, David no es el típico proterosalón de la fama que la gente tiene oportunidad está cerca del siglo. Pero tú sabes eso también. Porque si hay algo que el ser humano debe mantener en el tiempo para que sea pleno y feliz y no perder la ciencia. No perder la ciencia, mi hermano. Eso es lo que te da querer. Y eso es lo que tú ha sido tu tía. Quienes tu esencia y tú vives... Tú vas a ver con humor, como un día te vas a tocar conmigo una fritura, como un día te vas a tocar conmigo un deseo. Ok. No es lo que a ti te dé felicidad, es lo que me lo felicita a mí. Ya. La gente más feliz es la que quiere vivir para conmigo. Bueno, no. Pero ve acá. Eso ahí daña todo. Cuando tú quieras decir que lo que diga el otro... Bueno, aquí cuando te vayas a ver esto, me llame. Ya lo sabes. David, yo beso. Américo Ortiz Arias. Papá, gracias. Tan querido. Gracias. Esto fue el capítulo más largo de este podcast. Y nosotros le invitamos a que usted nos siga, se suscriba, y atención. David firmó un par de gorras. Esta gorra. De verdad. Atención a los suscriptores y lo que comenten. A la gente del Patreon. A la gente del Patreon también. Y a sus penos de la firma. Así que mil gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.